de modo así es la vida que bueno vamos a comenzar a grabar voy a poner el intro y yo les aviso ahorita que podamos establar ahí va el intro a ver ahí va perda y bienvenidos a otros en el show más aquí en su querido lunes como siempre y feliz día de las madres amigos porque hoy cae el día de las mamis tal vez hoy tengamos poco rating porque pues lo más seguro es que van a estar con festejando sus madres sus madrecitas y sus madres otras así que pues como siempre está aquí nuestro querido david nuestro querido mario javi y yo su servidor sean en un ceno show más de lunes feliz día de las mamis para este para para este entonces ya hemos jugado el viernes pasado este recién y bulmilf y mejor obra para las mamíes exactos así que bueno está bien david dinos que tenemos para hoy amigo pues hace rato en lo que este tratamos de cultivar algo de alegría en la carita de mario está estábamos hablando de cómo capcom parece que está está viene de una racha de goles tremenda no sí y ahí es javi es el que tenía tenía el dato de porque ahorita estamos un poco un poco muy enviciados con monster hunter y ahora viene este resident evil y así entonces javi como como que opinas cuál es tu opinión acerca del tema bueno chicos ahorita primero que nada para para abrir el tema quiere decir que yo nunca me había considerado como muy muy fan de los juegos de capcom al que siempre traía como por default que me gustaba jugar al street fighter 2 porque es el de base no mega man obviamente han visto sea sea tiene habilidad yo no o sea es obviamente yo no disfrutaría jugar mega man también mario también mario se rifó en mega man 11 cuando hizo su cuál es el reto de mega man 11 güey yo no he podido vencer el primer jefe de mega man block mano no es el electro no no sí sí es blockman lo es lo que de pedo que por cierto hay algo que quiero mencionar que capcom es el único que hace demos verdad demos demos no sí o sea tuvimos el demo de splatoon en su momento tuvimos el demo de splatoon no es tema de capcom si hay diversidad de demos disponibles pues no sé porque hubo demo de recent evil village hubo demo de monster hunter rise hubo demos de este de mega man porque ese es el que jugué tengo 20 horas del demo de mega man porque porque lo intentó lo intenté si venso a blog más me lo compro dice es que o sea digo me va mandándose la idea es que mueras miles de veces para que tengas dinero pero no 20 horas ya me compré el juego dije chance en el juego está más fácil pero en teoría hay un modo bebé no en el en el en el juego ya pero no pero no pero si eso no es chido porque hasta los niveles son más cortos no pero no solamente tienen ayuda tienes asistencia de que si te caes te te como en crash donde si te regresan un poquito atrás se le sale el pajarito mega man y te ayuda pero pero la cosa con o sea la idea de mega man 11 cuando lo juegas en normal o en difícil que fue cuando cuando lo juegas en difícil es que te vas vas pasas miles de veces miles de veces al mismo nivel miles de veces que te lo prendes o sea en normal en normal lo pasas unas 10 20 veces antes de ya decir ok ya soy chingo güey lo puedo pasar en difíciles muchísimas veces más pero el punto es que lo pasas tantas veces que consigues lana güey entonces cuando cuando ya te mueres te mueres te mueres consigues tanta lana que ya puedes mejorar a mega man al grado de que el nivel ya se vuelve fácil y de hecho el modo difícil cuando yo paso el modo difícil solo me morí un chingo de veces en el primer nivel y a todos los demás los pases sin pedos porque ya tenía todo lo todo el armamento chingón de tantas veces que me morí tanto lo puso mamado si podrían decir que el 11 es de los más facilillos o más accesibles no mames neta si mega man es de los más accesibles o los clásicos con la asistencia del rewind aunque fíjate digo nada para datos que comenzó con esas madres de mejorar creo que fue mega man 7 que comenzó con una mejora de 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 tuerquitas y en mega man 8 ya podías ponerle como que no los poderes y el perrito tenía una motocicleta y cosas de estas no recuerdo cuál tendrá el dato uno de los dos siete u ocho este que tenía un número limitado de tuercas entonces así el bueno yo yo jugué más el 8 el 8 tenía un número limitado de tuercas sé que quiero pensar que es el 8 ajá entonces si no sabías dónde están las tuercas y no las conseguías todas al final del nivel no podías comprar las cosas o sea era muy específico no es como en este mega man que pasas de nivel las tuercas van a estar en ciertos puntos específicos pues ya sé ya sabes a dónde ir y cómo conseguir lana aparte les digo que en el modo difícil hay más dinero que vida entonces realmente en el modo en el modo difícil hay más dinero que vida no me di cuenta entonces lo jugaste en difícil si está el modo bebé el modo normal el modo difícil y el modo héroe creo en el más perro lo jugaste en el más perro en modo héroe es que sí en el más difícil en el modo héroe al final el primer nivel es el más difícil pero yo lo yo lo que quiero es que dejes así así el grabado de sí lo jugué en modo héroe bueno lo platiné lo platinó el mario ahí está el vídeo en youtube no está en youtube no hay una playera de superman pero en realidad él es optiman no no lo he visto y no he visto esa serie ya ya sacó la primera temporada ya me la voy a inventar dos más para dos temporadas yo ya lo quiero ver pues que porque facebook me hizo el favor de spoilearme toda la serie ah sí también cuando se vuelve una serie popular facebook hace si no estás en el tren se te va todo gacho es un asco me cae neta chavos aprenden de mario no sean culeros mario yo no yo ya no sé si hay una serie que él no haya visto pero él nunca me ha spoileado yo he spoileado a david pero él nunca ha spoileado y la neta mi respeto porque hay series que sí cuando estás emocionado y quieres platicárselas a todos pero no entonces la neta aprendan de mario chicos a menos que les caiga un vato ahí sí manden un spoiler pero si no bueno regresando a capcom pues la verdad es que sobre todo porque creo que una temporada porque ahorita como dicen capcom van racha pero una temporada donde capcom no como que no daba ni una recientivo la franquicia se había caído con yo creo que en el 6 y el 7 no en el 6 en el 6 era como de ching que chingados es recientivo la ahorita seguro yo tengo una teoría que tiene algo que ver con con la salida de la última película que está igualmente de mala cuál de cuál de recientivo de recientivo la última la última la de hace como dos tres años sí sí o sea la con mila este y william levy y william levy y william levy como leon no no es cierto no sale como leon que muere no un npc ajá no además de que el final está súper raro porque como que no sé si la vieron no me importa dilo dilo como que no sé si ya ni siquiera sé si es racon city pero como que se hizo un apocalipsis como especie de caída de un meteorito y entonces al final es como de bueno ya se extinguieron los zombies pero ahora van a volver con más músculo y ahí como que se queda el cliffhanger así como de que todavía el cínico del director fue como de podemos agarrar historia de aquí ya no va a haber zombies todos van a ser dragones todos van a ser este banshees del futuro güey recién el tíbulo es precuela de la película de monster hunter es lo que voy a decir actos y tal en dragones güey es como la morra que aparece es otro clon de alis no mami tenemos el w w es anderson verso güey no mami exacto podría ser así eh tal vez tal vez dijo ah no manches van a darme monster hunter pues hay que hacer que se conecten luego les voy a pedirme este ahorita que soy amigo de capcom les voy a pedir no sé mega man voy a conectar amigo amigo no lo hagas pero bueno luego tuve esa época también tuvieron el último Devil May Cry que el diseño de dante fue igual muy ah si el que fue hecho por este estudio inglés creo que ya no fue el mismo de siempre pues se lo dieron a otro y que les hicieron un dante emo porque creo que estaba de moda en ese entonces eso estaba de moda que era un dante cool según querían que fuera más americanizado y es como de supongo pero no gracias no este luego tuvieron el problema de Street Fighter 5 que llegó con 16 personajeazos de todo el roster de los cuales los clásicos eran como 3 si siempre estaba Kenny Ryu Kenny Ryu y Chun-Li y ya Chun-Li y pues no no mames y obvio lo que ustedes comentaron que posiblemente es el punto más bajo de todo Capcom que es Marvel contra Capcom 4 Infinite Infinite creo que con esa gran edición especial donde abrías una cajita y no venían las gemas del infinito venían unos huevitos que parecen como adorno navideño así de esos arbolitos de esos arbolitos baratos y culeros que tenían en su infancia amigos así así de culero las esculturas estas de Chun-Li me parece que era Mega Man Spiderman y Iron Man ahí no estoy seguro Mega Man era y era como de que estaban feas y los dice es que todo o sea yo creo que ahí es cuando la gente empezó realmente necesita la versión deluxe porque las figuras esa figura estuvo muy pedora de hecho creo que aquí yo lo tengo o sea lo compro no el juego no la edición especial no la edición especial es que lo compró mi roomie lo compró mi roomie y aquí está que honestamente como juego no es terrible o sea es muy jugable el pedo es de que venía pues de una franquicia como ya ya con ciertas cosas y como ya se subió en un tema bueno en una época en donde Marvel ya era todo un universo de cine muchas cosas ya no se permitieron en este en el Infinite no sale Wolverine por ejemplo sí no sale y Wolverine era icónico ahí en sí exacto es que también era la época en la que Marvel quería matar todo rastro de que existían los X-Men porque como en esa época estaban estaban peleados bueno eran equipos rivales sí no de hecho se supone que en Marvel tenía la directriz de que ya no tenían que hacer ni una historia de X-Men porque sería regalarle material creativo a Fox entonces era como no ni madres güey sí de hecho no hay ningún mutante en la portada ahorita que lo veo no está ¿Deadpool está? no no tampoco y Deadpool estuvo en el 3 sí a mí me gustaba en el 3 güey porque creo que también estos fueron muy buenos X-23 estaba en el 3 ajá la hija no adoptiva digo no la hija no Magneto más bien ahí también creo que estaba entrando toda esta compra de Disney a Marvel y pues ahí es donde también hubo otro traspié sí la neta estuvo estuvo gacho aparte porque es que incluso la estética que venían manejando del 3 estaba chida a mí me gustaba bastante me llamó bastante la atención la estética que se venían manejando pero creo que como Street Fighter agarró una estética parecida aunque Street Fighter creo que es lo mismo o sea no ha hecho grandes cambios se ha visto siempre igual porque pues al fin y al cabo es como ajá es 2D pero 3D cartoon se ve chido pero de seguro Marvel vs. Khan dijo no nos vamos a parecer a Street Fighter vamos a hacerlo diferente vámonos más a lo realista a lo tipo Tekken pero cómo nos vamos a poder diferenciar de Tekken que se ve muy realista ah pues pon los super mamados que se vean más como superhéroes ahorita que está viendo ahí se la su cajita es como estás bien gacho es que Spiderman está bien feo el Capitán América no tiene cuello wey Chun-Li Chun-Li fue de las más criticadas si es que es que la neta los personajes están horribles bueno es que ustedes no lo pueden ver pero si están están feitos o sea si está por ejemplo ahí está Spiderman mira Hulk se ve más feo de lo normal wey o sea todo está tiene cara como de Red Skull entonces como Green Skull y que es lo peorcito no porque irónicamente este Capcom básicamente Marvel vs Capcom es vamos a cazar Street Fighter con los personajes de Marvel y era un ícono es todo un ícono Marvel vs Capcom 2 es como un ícono de los juegos de pelea 1, 2 y con este juego yo creo que perdieron sí no no sí o sea todos son muy buenos pero el 2 era el que están las maquinitas y todo el mundo jugaba es como lo que lo vuelve icónico y de pronto pues lo que sería técnicamente su competencia más directa de ese juego que yo diría que es este Unjustice que básicamente es oigan ¿qué tal si le convertimos al universo de DC en un juego de Mortal Kombat? y ahí deja tu Injustice el de este Mortal Kombat vs DC uff no parece que si estaba esto es muy feo pero bueno fue el trato para miren hagamos esto si les late nuestro como nuestro tren de pensamiento déjenos hacer un juego pues ya sabes por eso hay Injustice que hablando de eso ustedes ¿qué opinan de ahorita hay algo que me ha estado como cruzando la mente ¿qué opinan de las historias en estos juegos de peleas? o sea porque realmente hay un problema muy básico cuando tratas de crear una historia alrededor de un juego de pelea porque como que está raro tratar de justificar que todos los personajes se peleen entre todos aunque sean amigos aunque sean amigos ajá entonces está como muy extraño y hay por ejemplo la opción más sencilla es lo que hizo Sakurai en Smash que ah esto es un juego entonces son juguetes son juguetes entonces no importa que Peach que Mario le rompa a su madre a Peach sin piedad porque seguramente en tu casa has hecho eso agarras tu figurita de Peach tu figurita de Mario y en vez de que se besen se parten la madre está tu pastel hija de la chingada saludos Alonso este pero este justamente yo debo de pues no sé si respetar o si la neta no sé no sé qué pensar exactamente de Netherrealm que son los creadores de Mortal Kombat que se han esforzado mucho para poder lograr bueno eran eran porque cambió ahí de manos ya al final no pero si es Netherrealm no es el estudio creo que ya no creo que ya no no estoy seguro el nombre se se llama Netherrealm por Mortal Kombat espero que si sean ellos los que hacen Mortal Kombat no ya nos dedicamos a este Animal Crossing ahora dice ahorita hacemos Animal Crossing móviles exacto ah como ahorita los creadores de Game Chilling Punk si ahorita bueno ahorita otro cambio bueno nada más ahorita este no sé a mí luego me saca de onda porque como Netherrealm ellos se dedicaron a hacer tanto Mortal Kombat como Injustice luego como no sé cuando juegas los modos historia luego está bien cagado no sé esas interacciones que tienen los personajes como de hola cómo estás no chinga tu madre y es como ya y se activa la cinemática para que se pongan a pelear o sea no sé o sea lo cagado es como se esfuerzan en Injustice si lo logran bien así tienen como todo su historia en Injustice todavía está chida la historia en Injustice pues sí que está padre pero si han visto los videos de Fede Lobo explicando como la historia de Mortal Kombat saludos Fede Lobo es que no mames me encantan sus videos porque es que el lore de Mortal Kombat es un puto desmadre y casi todos los desmadres es porque en algún momento dicen no pues yo creo que este personaje se tiene que agarrar a putazos con este ¿cómo lo resolvemos? que Ryder los ilusione que hago que es el recurso narrativo de ah le está controlando la mente y por eso se van a pelear es como ah ok bueno por ejemplo en Injustice creo que es en Injustice 2 hay una pelea creo que entre Cara y el que es el de los Red Lantern Corps no sé Mario yo no he jugado el 2 todavía ¿Mayo lo ha jugado? papi sabe ajá sí bueno o sea nada más me acuerdo porque si le repites la pregunta bueno es que sale Atrocitus que es el de los Red Lantern Corps ajá y o sea era un personaje que a mí me gustaba mucho en los cómics y dije ah huevo va a salir el bode y literal es como de un vato ah no creo que es linterna verde como que se emputa y llega Atrocitus como ahora tú vas a hacer linterna roja y el no ni madre se agarran a putazos y agarran al personaje que yo estaba muy emocionado de ver y lo mandan a la chingada es como ah no no te vas a convertir bueno ya me voy es como de no mames wey denle tantito algo que hacer no nada más lo meten en una cinemática y lo mandan a la verga o sea no sé eso no me gusta mucho de los juegos de pelea cuando cuando estás esperando mucho que hay alguien lo meten para que mono X le rompa a su madre y no vuelve a aparecer que hay como dos tipos de historias en juegos de peleas en estos de Injustice tienen un modo campaña en donde vas ocupando a varios personajes dependiendo la narrativa y pues la historia se va desarrollando llegas a usar a todos pero en pos de una historia la misma para todos y está la fórmula no sé como de Street Fighter 2 de los clásicos o King of Fighters que dependiendo del personaje que usas y juegas en modo arcade al final ves como su un cachito de su arco entonces dependiendo de quién gana el torneo pues tienes un cacho de historia de un personaje entonces de ahí es como se va complicando la historia porque es como de bueno pero no pueden ganar todos en un universo exacto o sea no creo que el más X le gane a no sé a pinche Galactus ¿no? que bueno en Injustice si se sacaron así su clásico de ah es que hay pastillas de quién sabe qué hay pastillas kriptonianas que hacen que todos tengan la fuerza de Superman que Harley Quinn se pueda partir la madre con Superman y que aguante un pinche visión ¿qué? son laces de Superman a quemar ropa o su ulti de que les mete puñetazos al centro de la tierra ¿era ese o era este este Doomsday que los enterraba hasta el núcleo de la tierra y atravesaban creo que era Superman ¿no? no no Superman los montaba al cielo eran el cielo sí o sea los quemaba en el sol güey donde los llevaba al espacio donde no hay oxígeno y los remataba pues que bueno ahorita justo ahorita que era lo que quería cambiar ya vieron la noticia de que Call of Duty ahora va a ser desarrollado por Toys for Bob por el equipo hijos de su ah así que adiós este adiós Crash y no sé qué más y eso porque pues como de ay mira te quedó bien bonito tu Crash 4 ¿es que es el mejor de balazos? sí mi idea mi teoría es de que quieren que van a salir van a salir skin de Crash este en Call of Duty sí de que lo quieran hacer así como juguetón o o meterse en Call of Duty Warzone este pedo o hacer como su subdivisión más colorida y y es desmadrosa así bien locochona como los Skylanders para para competirle a a Fortnite sí espera mira yo espero que no es así porque la neta Fortnite es que Fortnite es muy grande o sea es que no te puedes meter ¿cómo es el dicho? no te puedes meter a Sansón a las patadas ajá ajá es que Fortnite es muy grande o sea ve todo el pinche rose que tiene de personajes que puedes ocupar o sea está muy cabrón y para que tú llegues este a a a ese nivel que sea rentable tienes que hacer algo que rompa totalmente y la neta o sea Toy for Pod es muy bueno haciendo cosas lo ha demostrado con Crash 4 de sus jueguitos pero no creo que este o sea lo puedan hacer o sea tendría que ser algo muy cabrón o sea y aparte siempre va a estar eso de que ah es que se parece a Fortnite es lo mismo que Fortnite o sea y el punto del punto de no parecerte a Fortnite es que eres diferente y si le tiras hacia jugar como Fortnite puedes hacer como lo mismo y al final pues se van a ir con Fortnite que es el viejo conocido ¿no? más vale que es malo por conocer que no más bien es malo conocido que bueno por conocer algo así ¿no? bueno más loco así eso 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 exacto lo que dijo el joven exacto entonces no lo sé no lo sé porque por ejemplo hace poco creo que el viernes en la mañana vi que se anunció Animal Royale para Switch Animal Royale es otro Fortnite pero como en 2D es igual sí con animalitos exactamente así todos cute y se están agarrando a balazos entre todos caes no sé por qué todos tienes que caer de un autobús volado o sea estuvo muy original cuando Fortnite lo hizo pero ya que lo viste 14 veces porque es esto son todos tratando de copiar el juego que es muy muy popular en su momento todos quisieron copiarle a Mario cuando puso como eran los plataformas y llegaron compañías que hicieron su propio twist que es legendario tenemos a Crash tenemos a Spyro Banjo-Kazooie que dejaron su marca pero entre ellos hay un chingo de raza que quiso hacer su propio plataformas 3D que no jaló llegó Halo que rompió como debe de ser un shooter bueno sí no porque ellos revolucionaron en el shooter un shooter y el shooter online el juego online más que nada el juego online porque el que revolucionó el shooter fue Doom Doom no 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 pero en multiplayer en multiplayer yo diría que es este GoldenEye Splatoon 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 vino a romper este paradigma el pinche Splatoon vino a romper mi corazón 20 años después y mi bolsillo este no y luego este luego obviamente llega Call of Duty que igual este creo que fue el Black Ops ¿no? el que empezó a mira aquí si yo sí me siento bien animal pero según recuerdo el juego empezó siendo una campaña ¿no? un shooter pero con campaña el Modern Warfare sí y alterno a eso tenía un modo multiplayer pero como los de toda la vida como los GoldenEye como los Metroid este Prime que tienen su juego online que era como de matarse entre tus amigos y que estaba mucho este chiste de que cuando todavía era el multiplayer local en shooter lo que haces era poner un cartón a la mitad de tu tele para que la otra persona no viera dónde estás y era un clásico decir no manches no seas mirapantallas yo sí miraba wey a huevo es de hecho tramposa wey yo me ponía a brincar no mames soy yo chingate es que es simplemente este lógica wey es como como se puede decir es como wey cuando vas con tu chava por la calle tú no volteas a ver a otra morra wey es así de lógico tú no volteas a ver la pantalla de él y es más wey así de sencillo es de mala educación y grosero y me ofende que lo hagas que andes viendo mi pantalla bueno pero lo hacíamos ok ya no lo hacemos amigos no o sí o sí o no bueno ya no ves mi pantalla culo exacto no ves mi pantalla pues sí este sí no de hecho igual me acuerdo en esa época Call of Duty su competencia era Medal of Medal of después pasó pasó a ser Battlefield Battlefield que ya era cuando se volvió porque cuando Call of Duty se volvió como este juggernaut del juego online ahora y en ese momento todos de hecho creo que hubo un momento en el que Halo como que empezó a tratar de usar mecánicas parecidas a las de Call of Duty no me acuerdo si fue en en ODST o en este o en Halo 4 que ya como que trataron de parecerse mucho a Call of Duty tal vez el 4 porque me acuerdo que el 2 tenía magia el multiplayer del 2 era del Halo 2 era mágico y para mí el multiplayer del 3 porque fue el más desflotaste sí porque el 2 como todavía era para el clásico pues todavía no le gustaba esas cosas y ya cuando tuve el 3 uff ese sí que ha sido es que es que dijera este Pipo Palomo el jueves pasado en el streaming este pa pobres es que allá o sea yo no tenía Xbox o sea y ninguno de mis amigos tenía un Xbox creo que el 360 ¿no? ¿cuál era? sí el 360 ¿cuál era? sí no el el del Halo 2 ¿cuál era? en el Xbox normal ¿el normal? ah ok entonces era tenían conectados los Xbox por LAN pero entre sí entonces armabas ibas a rentar y ahí podías comer tu maruchán wey tus papas y estar con y estar con tu bolita estar con tu bolita de amigos de como 10 vatos wey ahí sentados todos jugando en la misma partida y era como wey no mames ya viene el Kaiser a jugar wey así no sé todos así como como ya había estaba chido o sea la neta eso estaba muy chido yo siempre quiso hacer eso o sea mis peleas siempre eran máximo de 4 porque no teníamos tantos no teníamos Xbox ni pantalla yo creo que 4 también ya era ya era algo creo que se llamaba la bodeguita ese lugar creo que lo más que hicimos fue si fue llegar a jugar este ajá de a 8 porque si una vez hicimos esa locura de no vamos a conectar dos Xbox y yo así adobá ¿qué clase de brujería es esta? carajo pues que también había una forma de conectar 4 teles me parece y 4 Gamecubes para jugar Mario Kart cada quien en una tele qué horror así bien locas creo que sí existió nunca nunca yo nunca lo repliqué precisamente por eso era incosteable no manches tenías que ser pinche hijo de sicario para tener 4 teles y 4 Gamecubes para estar jugando ahí ¿alguno de ustedes alguna vez probó alguna de las conexiones LAN de Nintendo porque de Nintendo no pero siempre quise jugar como online Age of Empires con Patricio lo intentamos pues que también era una época en donde el internet todavía era como por de ese de teléfono y no nunca pudimos entonces todavía tenemos ganas a la fecha de jugar Age of Empires pues ya cuando miren cuando este David tenga su pecerda pues ya hay que jugar Age of Empires yo lo tengo yo lo tengo así que podríamos podríamos jugarlos y aparte la colección de los 3 dice Mario que no pero pero que él nos echa porras hoy viene hoy viene muy muy furioso todo todo viene en casa sí abrázame ya pero bueno yo este de hecho también de lo que recuerdo es que bueno no sé si ustedes jugaron Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh o algún juego de cartas en el Play 1 de esos viejos creo que el popular de Play 1 lo jugué pero era lo cagado porque era eran tus cartas en negro con un número eran tus cartas negras en un número porque si jugabas de dos era como cada quien traía su baraja en su memory card las conectaban al mismo Play y ya cada quien jugaba con dos controles y cada quien ya jugaba pero la pantalla como era la misma cuando era tu turno salían tus cartas pero en negro con números para que tú para que tú las tenías que aprender si es como ah ok voy a poner esta carta y es como es que nunca lo jugué multiplayer lo jugué siempre yo lo jugué yo lo llegué a jugar de dos personas con mi primo y era como verga cuáles son mis cartas porque era como tenía números y supongo que en alguna parte del juego decía aquí esta carta es el 1 esta carta es el 2 o supongo que como las vayas acomodando supongo que era el número que le tocaba a tu carta la verdad es una idea muy chida para precisamente evitar el mirapanta porque ves que en Pokémon Stadium también no tenía eso y era como si es cierto cuando jugamos cuando te acuerdas Mario cuando jugamos ahí en tu cama en esa cama jugamos y aparte también jugamos el de Pokémon este podía haber los ataques que iba a hacer Mario y era como es como me vas a atacar con terremoto y Mario no ajá porque podías ver cuáles poderes tenían pero no cuál iba a usar exacto pero podía ver que tenías y era como ah tienes terremoto yo soy eléctrico me juras que no vas a atacar con terremoto te lo juro que no cámbialo esas partidas ya son ajedrez 4D estaba cagado como lo intentaban todavía porque pues no había pedo de interconexión estaba 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 cagado eso la neta estaba tristoso tú Javi ¿todias algún recuerdo así de eso? yo nada más me acuerdo este nunca pude conectar OSLAN así yo no tenía amigos entonces por eso no podíamos jugar este no 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 la verdad yo no me acuerdo tener así como las conexiones para las consolas yo creo que la vez que jugamos más es cuando logré hacer una partida de 8 personas al mismo tiempo con el Smash para Wii U que el pedo aparentemente era encontrar como chingados conseguías tantos controles para que los 8 estuvieran jugando porque era como de a uno tiene el control normal otro tiene un control de Gamecube otro men estaba jugando desde el 3DS porque no sé si se acuerdan yo podía yo era ese men güey sí güey es que era como no mames si se puede ya estaba jugando en su 3DS mi hermano otro güey el clásico el pobre pendejo que le tocaba el Wiimote yo creo que es el Smash más extraño en ese sentido de que cada quien podía tener un set de control súper diferente el que jugaba con la tableta con el Gamepad el que jugaba con el control de Gamecube como dices y todos los demás no pues Javi llegó con sus estos del Wii o sea Javi llevaba con lo del Wii yo llevaba mi 3DS yo jugaba con mi 3DS porque era la única forma de jugar Smash para mí en ese entonces entonces ocupaba el control del 3DS como control ya estaba acostumbrado a jugar así si en ese caso si fue muy raro si se acuerdan de esa época donde Nintendo luego de vez en cuando sacaba como esas conexiones entre el 3DS y el Wii y nada más sacaba un juego en realidad nada más sacaba un juego un juego solo sacó como 3 buenos no bueno si sacó como 4 buenos juegos que nadie jugó que dijiste que preguntaste no nada si viene si está enojado conmigo es porque me fui es con la vida es con la vida es porque en la mañana me desperté y no le 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 desayuno listo we y arropado si despertó Javier que quieres desayunar hoy y me abrió y no se fue y es como no se despidió lo siento Cagrijin lo haré después me agarró en el pasillo así de ah Mario perdón tengo que trabajar temprano pero es justamente el momento para decir que Mario se alimenta de likes entonces su alegría depende de ustedes amigos entonces comenten dejen likes compartan el video y vean como Mario va a empezar a sobre todo sobre todo comenten qué les parece y díganos cosas porque todavía en este punto todavía podemos comentar sus comentarios todavía asegúrense que xenomenóide son los que contestamos no hay ningún bot no hay ningún trainee no hay ningún junior que esté haciendo los comentarios amigos estamos contestando nosotros así que todavía podemos darnos el lujo aprovechen de hablar con ustedes este en una ¿cómo se llama esta madre que es conexión? feedback no pero ¿qué habías preguntado? ¿qué habías dicho? no ok había juegos que en su momento el Wii U tenía juegos donde te puedes conectar con tu 3DS así y yo me acuerdo porque yo jugué mucho en el 3DS este Guitar Hero bueno había un Guitar Hero para 3DS que estaba rarísimo porque necesitabas que fuera el 3DS original ajá y te conectaba acá ¿no? ajá sí cierto sí a mí me encantaba ese juego porque le tenías que rasguear con una plumilla tenías este todo bien rayado esa madre sí está bien pinche rayado güey así lo amaba y me acuerdo que si tenías Guitar Hero 5 había me acuerdo que lo renté en Blockbuster y había un modo batalla entonces ahí si tenías un juego de Guitar Hero de 3DS en el modo batalla tú estabas se supone que eran como dos vatos jugando una batalla es el clásico modo batalla de Guitar Hero pero cuando soltabas tu poder ya ves que normalmente como que la guitarra se arreglaba después de un tiempo ajá ahí no tú tenías un compañero en 3DS y ese era tu manager entonces supone que lo que te rompen una cuerda entonces el güey tiene como que hacer minijuegos le tengo que volver a afinar la guitarra le tengo que arreglar los amplificadores estaba bien vergas lo más raro no es el minijuego lo más raro es que Javi lo jugó es que estaba bien vergas suena bien hipster todo eso es que Guitar Hero era hermoso que ya no tiene lugar en la era donde te flaguea por todo eso sí y que Twitch te silencia en el mundo donde Twitch silencia metálica por tocar sus propias rolas me imagino que ya no hay cabida para un juego como Guitar Hero yo ahí tengo una gran duda porque no sé si se dieron cuenta que hubo por lo menos en Facebook Gaming un revival de estos juegos de música creo que es Guitar Hero pero en primera ¿cómo hacen ese overlay donde la guitarra y los puntitos y la persona en toda la pantalla y dos ¿en qué momento se pueden hacer todas las canciones habidas y por haberos he visto streams de gente hispanoparlante haciendo no sé el triste de José José en Guitar Hero yo creo que todo eso es posible porque lo están jugando en PC porque en PC tiene un montón de mods es como ajá es como el de Beat Saber ajá el de VR sí ese realmente las canciones que traigo son muy poquitas y no son nada tan populares entonces es como muy así de ah que chamba pero gracias al mundo de la PC y el mod puedes jugar este Billie Eilish puedes jugar este ¿y gratis o de pago? no son gratis son mods que vas a pagar ajá porque es que yo debe haber una anomalía de derechos de autor por ahí ¿no? pues no es que es que no son así es la PC te dejas hacer lo que quieras o sea alguien te podría flaggear güey pero pues es un desmadre o sea no ni se molestan güey o sea porque tratar de buscar es como por ejemplo cuando dijeras hay un mod de Civilization donde puedes usar a la Nación del Fuego entonces o sea sí técnicamente podría llegar Nickelodeon no como afortunadamente ahora Avatar Studios a Nintendo sí así que llegar a Avatar de Studios a ver qué pedo güey eso es mío este pero pues no o sea parece que por el momento ahí hay un limbo porque de hecho hace poco vi un vato que estaba streameando justamente que dices Guitar Hero pero estaba tocando la de la que la otra vez puse en una stream la de Dios está aquí está aquí lo estaba jugando en Guitar Hero y dije no mami al parecer esta canción es famosa también un saludo a Alan también les gusta esta rola son fans de Dios sí son fans de Dios no es que ese men está bien cagado porque yo creo que el atractivo no sé si es como que el vato es como el más el vato más más latinoamericano de la vida o sea el corte el corte de pelo chistoso güey se ve todo teto güey así pero canta con una pinche pasión no sé no sé por qué es no sé si es porque las rolas no se terminan de escuchar perdón 100% bien o por la pasión que le mete el güey o porque a colmo tiene mucha habilidad el vato pero como que hay todo uno que es como grita shitpost todo lo que él hace entonces la neta está muy chido yo amo y soy fan de Robin 77 güey ok que puede estar saludando aquí saludos algún día lo invitaremos aquí al canal pero bueno pues nada más quería tocar el tema que era de la semana pasada que estuvo buenón ok a ver dinos de la el juicio entre Apple y Epic Epic ese si loquillo que ya vio todos nuestros videos y todos los que nos han estado siguiendo desde hace mucho tiempo recordarán la vez en la trivia de Mario sí de hecho vamos a ver si este martes logra este pasar el reto de Mario así que mañana va a haber examen de los videos de la semana sí no le quedó un un reto aún más una pregunta que 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 quedó que en una semana iba a ser resuelta entonces mañana que lo responda David aquí y si loquillo logra ver este podcast le estamos dando la respuesta sí exacto a ver cuál la pregunta es te acuerdas la te acuerdas cuando Danna Paola muere en Pokémon y te acuerdas de que hay una canción bueno hay una hay una voz robótica que dice he visto el final del tiempo y es los en los ojos del Oblivion y la verdad no está tan chido y de pronto explota y Danna Paola muere ajá la pregunta es y la pregunta final es ¿dónde fue la primera vez? ¿en qué franquicia usamos ese auto? ajá a ver tu día a ver quién no sé no 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 pero levantamos la mano los dos ¿a quién le das la mano? a ver el joven del ente a ver Javi nada más levante para participar ah niño listo la leyenda de ese es cuando se murió el lobito ¿no? no cuando sea en la primera este en los primeros templos en las primeras pruebas todavía no sabía dominar las bombas nunca aprendió a dominarlas ¿qué implicaría? pero para ser justos ese juego está mal porque las las bombas cuadradas ruedan las bombas cuadradas ruedan y eso es físicamente imposible no se puede ¿qué acabas de ver chico? ¿qué acabas de ver? no pues me quedó clarísimo ese día que el juez se jugó me odia ahí está la ayuda loquillo más no podemos hacer por ti no ahí se ve yo recordando a Seal nada más me acuerdo cuando vio a su primer este león ¿cómo se llamaban los leones? Lionel Richie y dice ¿y qué ese voy es cabrón? ¿qué pedo y todo? no yo estaba yo era un fan de ese nomenoide normal no lo haga no sea si me explico peligro y sea madre yo le voy a romper a su madre a ver justo nadie me dijo que ese madre solamente salía en difícil wey todo mundo se lo dijo todos de hecho llega David no no vete y tú ven si le rompo a su madre se ve chiquito se ve chiquito y consiguió a Epona por un amigo wey y el muy cabrón la abandonó en un riesgo wey pero porque se atoró ya no quería avanzar ya no avanzó en vertical dijo déjame aquí voy a morir ahí no un pendejo lo tuvo que llevar a ese lugar además Nintendo ahí pudo haber aprendido algo de de este de Assassin's Creed con sus físicas caballales donde los caballos pueden estar trepando muros de iglesias pero Nintendo dijo no no esto vamos a mantenerlo real entonces si el caballo dice esto está muy empinado para mí no lo vas a mover exacto la gran mecánica de Nintendo sentido común pero bueno está bien ahí está loquillo esa es tu respuesta amigos si estabas buscando la respuesta pero bueno la demanda la demanda sí 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 bueno pues como ya habíamos platicado previamente y para acordarnos Apple bueno Apple demandó a Epic porque Epic quiso saltarse las políticas de de venta de las tiendas dentro de Apple como todos sabemos si tú tienes una aplicación dentro de este estas tiendas digitales dentro de un iPhone iPhone lo que te pide es que tú tengas que pagar por medio del sistema o sea si de hecho si tú tienes tu tu no sé tu Netflix si compraste la suscripción dentro de Apple a huevo tienes que pasar por el filtro de Apple Apple administra toda la suscripción es un desmadre pero así es como ellos lo ponen y Epic se quiso de ver chistosito y puso algunas cosas para que dentro de Fortnite pudieras entrar a su tienda y saltarse a Apple ok no pudieras comprar tus vivos o sea que entonces por ejemplo no sé si yo ya tengo mi cuenta de Netflix ajá no puedo entrar bajar la aplicación y ya y ya entrar con mi cuenta de Netflix que ya tengo o sea entonces tengo que parar sí no no sí puedes sí puedes pero si el caso de que cuando la contreteste lo estabas haciendo desde tu iPhone ajá ahí iTunes es el que está administrando que por ejemplo para Netflix significa que tu suscripción tú vas a pagar lo mismo que siempre pero para esa suscripción en específico ajá Apple se queda con 30% de tu suscripción así ajá entonces entonces nos convendría a todos comprar bueno pagar Netflix desde un ordenador a nosotros no ajá comprar desde el ordenador y nada más linkeas tu cuenta en el iPhone o sea sería lo más lógico ayudando a Netflix queriendo ser buena onda con Netflix porque a nosotros nos cobran lo mismo estemos donde estemos porque la aplicación es gratis ajá o sea no te cobra la hora de bajar la aplicación te cobra la hora de quererte suscribir sí en realidad hay justamente las aplicaciones de streaming como Spotify Netflix Amazon Video todo eso es como un área muy gris en ese aspecto y creo que ese es como es la puerta que quiere buscar Epic para justificar lo que están haciendo pero al final es que pues está Epic le valió madres y dicen que Apple se está pasando de verga y también Google nada más que Google como que pasa un poquito abajo en realidad es el mismo pedo y dependiendo cómo se resuelva el de Apple se va a resolver el de Google ok porque ya va a haber un precedente de que si en este hiciste este tienes que hacer lo mismo con esta otra compañía entonces bueno pues empiezan estos desmadres y lo curioso es de que pues nos empezamos a descubrir muchos trapitos sucios de toda la industria completa del gaming porque es la primera vez que dos compañías tecnológicas están como vienen este tipo de conflictos entran a Estados Unidos y en Estados Unidos todas las cosas que pones tú como evidencia pasan a récord público entonces el pedo es que se filtró un chingo de madre o sea un montón el rumor de que Samus Aran iba a aparecer en Fortnite era cierto nada más que Nintendo creo que cuando empezaron a haber pedos legales dijeron no sabes qué no me voy a llevar a Samus acabamos de descubrir también que Playstation Sony son unos culeros y ya vimos por qué no hay tanto crossplay la razón por lo que el crossplay no está tan tan expandido es culpa de Sony porque aparentemente Sony si tu juego lo quieres hacer crossplay Sony te cobra extra como desarrollador o sea por eso nunca vemos que Playstation como que Playstation siempre es el último en ok vamos a meter aquí el crossplay fue el último de entrar en Fortnite de hecho sí porque llegó y le dijeron oye no es que queremos hacer esto y Playstation no no me late si quieres va pero te voy a cobrar como este impuestito este cargo extra por hacer este por hacerlo crossplay entonces empezaron a sacar mucho y de hecho creo que se liquearon juegos se liquearon un montón de madres y pues se descubrió entre las muchas cosas pues en realidad es que la industria del videojuego es una industria con demasiados secretos o sea todo tiene que ser un secreto porque todo se basa en expectativa o sea todo tiene que ser como o sea ahorita considerando que todos los juegos necesitan cuatro años para desarrollarse significa que en este momento están desarrollando los juegos juegos que ni siquiera tenemos idea que van a existir hasta dentro de cuatro años exacto ya vimos que es lo que pasa cuando alguien avisa un juego cuando no tienen ni madres Cyberpunk hoy sí ya lo odia no lo amo pero es que ya es lo ama y lo odia es su maldición y su perdición es un acto es acto reflejo sí es acto reflejo porque no me han dado mi versión de PC5 claro sí adelante adelante es que seguro fue por su cenita digo su su desayuno o su desayuno su desayuno ok está bien el rapi aquí ahora desayunamos chela pero bueno entonces la cosa es que se armó un desmadre y por ejemplo ahorita la cosa es que por ejemplo Epic empezó a empezó a usar un argumento por desgracia que se les se les volteó muy rápido ellos dijeron que en realidad Apple debería tratar a sus dispositivos como Microsoft trata a las PCs no o sea por ejemplo Microsoft hace todo el sistema operativo de los ordenadores pues de Windows ahí lo tiene pero dentro de Windows tú puedes tener muchas tiendas o sea Microsoft nada más tiene su corte de la Microsoft Store Windows Store ¿cómo se llama? sí la Windows Store la Microsoft a ver aquí te digo cómo se llama creo que no dice el nombre Microsoft Store Microsoft Store nada más tienen su corte de eso pero tú bien puedes tener ahí Steam sin pedo puedes tener Game Pass de hecho esa es la razón por la que no existe Game Pass en móviles no existe una aplicación de Game Pass creo que tienes que ir a Safari porque no los dejan no es como no tienes que desplazar por acá entonces este lo que argumenta Epic es no pues nos deberían dejar hacer lo mismo porque así es como Windows se trata el pedo es que Microsoft también tiene el Xbox y el Xbox si es un ecosistema cerrado o sea si tú tienes un Xbox no puedes descargarle ahí este o sea esa es la cosa si obligaran a las compañías a abrir sus ecosistemas no tener a no tener ecosistemas cerrados cabe la posibilidad de que por ejemplo en tu Xbox puedas descargar el Playstation Now y en Playstation podrías abrir para tener Game Pass dentro del Playstation o sea porque ese es el pedo el gran pedo que es lo que va a cambiar nuestra industria ahorita que lo que está discutiendo es si las compañías tienen derecho a cerrar sus ecosistemas pues en teoría sí porque son sus ranchos es que sí es que esa es la cuestión porque también aquí es que la cosa y la cosa que está rompiendo este 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 debate a lo mejor o lo está ampliando es el tema de que PC es demasiado libre sí no 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 eso es lo que está haciendo como que servicios como Game Pass y demás si se vean inviables en un futuro a lo mejor cercano donde incluso muchos juegos como los conocemos hoy en día ya no van a ser viables para las industrias o sea lo vemos ahorita que mencionabas hace rato del tema de que Toys for Bob pasó de hacer Crash y se los van a llevar a hacer Call of Duty es porque por muy bonito que esté Crash 4 y por mucho que haya vendido y por muy bien que le haya ido le pueden sacar más varo a un juego tipo Call of Duty con el mismo nivel de desarrollo que a un este a un Crash 4 velo así o sea los juegos tipo Crash se lo vendes a una persona una vez y es todo el dinero que te van a dar o sea no hay transacciones dentro del juego como para hacer que ese juego siga vivo más tiempo entonces juegos a lo mejor como Smash Carlos Duty y demás que tienen contenido extra puedes tener un equipo de gente muy talentosa trabajando en juegos así que te van a estar dando una entrada de dinero constante y lo estamos viendo ahorita con Fortnite que casi casi cada semana tienen un skin nuevo y eso es chamba eso es chamba de un equipo de desarrollo que es como de ah vamos a hacer este el nuevo skin que no se mueven igual o sea lo vimos ayer bueno no la semana pasada en Brawlhalla que todos los personajes más o menos tienen el mismo set de movimientos todos están animados igual en Fortnite todos los personajes tienen como su su estética propia ¿no? y entonces yo creo que es a lo que va a ir y ya a lo mejor lo triste o lo peligroso o lo de miedo es que a lo mejor vamos a dejar de ver este tipo de juegos o incluso las consolas van a tener que mutar a un modelo más PC sí o sí 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 no de hecho ese tema está muy cabrón porque justo David tocó una fibra que me ha estado preocupando mucho porque ¿cuál es la cosa del Game Pass? ¿cuál es el riesgo? nada más dejando de antemano el Game Pass es hermoso la propuesta está muy chida yo creo que todos estamos esperando que llegue el Netflix del juego ¿no? el pedo es que también hay que ver que a largo plazo tanto Netflix como lo está haciendo ahorita con el cine como ahorita este como Game Pass y PS Now si llega a ser un éxito podrían cambiar la industria del videojuego o sea ¿cómo lo podemos ver? a ver gracias al sistema de por ejemplo gracias al streaming ciertos shows se ven más entonces otro tipo de shows dejan de emitirse ¿no? porque ahorita a la gente le está gustando shows que sean muy hechis muy oscuros eso los metemos ¿no? es que ahora ahorita veo que muchas compañías están más preocupadas por hacer series porque eso pega muy bien en la onda del streaming hacer películas por ejemplo o sea es posible que o sea si acaba de sacar Marvel a fase 4 van a sacar un chingo de películas de hecho ahí está ya el timeline de todo se ve bien nos van a ensartar como 3 películas al año este año vamos a tener 4 porque va a salir Black Widow Han Chi que yo quiero verla se ve muy chida The Eternals y El Hombre Araña son 4 películas después de no ver El Hombre Araña y The Eternals que no tenemos nada nada la semana pasada pero en realidad no hay nada sí y bueno lo malo es que Black Widow debió haber salido el año pasado y de eso sí ya está todo de hecho ese arroz ya se batió pero para saber qué tal sí no justamente y es eso o sea yo por ejemplo lo veo porque hace poco y estaría bueno ya lo hablaré más en la sección de Mario pero vi Raya y El Dragón y me encantó es una película a mí me gustó mucho sí está muy padre ¿en serio? sí a mí me gustó sí me gustó está padre o sea está bonita no es nada que uff a mí se me hizo normal es que me gusta mucho Avatar güey me gustaba todo sí 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 está muy bonita visualmente es muy bonita y la historia como algunas otras películas de Disney o de Pixar que sí he visto y sí me hacen enojar está bien sí no no o sea no tiene ya en la sección de Mario quiero criticar un poco más este Raya y El Dragón pero mi punto aquí es de que salió esta película y salió sin pena ni gloria y por ejemplo lo que está pegando ahorita en Disney Plus son sus series o sea porque de hecho ellos están atiborrando con vamos a tener como ahorita en un mes va a salir otra vez Loki y luego ya salió creo que Bad Batch de Star Wars entonces empiezan y ahorita como el enfoque ese es en el lado de los streamings ahora lo que justo era lo que iba con lo de David es de cómo va a cambiar el juego triple A va a recibir un madrazote bien gacho porque por ejemplo por qué gastar sobre todo con casos como el de Cyberpunk por qué gastar tanto dinero porque cuánto dinero ustedes creen que costó The Last of Us 2 cuánto o sea después de todo lo que le metieron independientemente si te gustó o no ahí hay lana y un chingo de lana ahora imagínense todavía yo creo que se salvó porque yo siento que se vendió bien The Last of Us 2 creo que sí hace poco vi que fue uno de los juegos mejor vendidos pero por ejemplo después de eso es en un caso exitoso pero por ejemplo tenemos otros ejemplos de triple A que vienen sin pena ni gloria o sea ¿a quién le importó Watch Dogs Legion? nadie o sea llegó ni me acordaba de ese juego que existía Assassin's Creed Valhalla nadie le importó que saliera no yo no vi stream yo no vi a nadie que era wey ya va a salir Assassin's Creed Valhalla no manches y bueno ahorita en la actualidad a ver cuánto dura Vieterna ojalá porque dicen que está muy bueno porque también pasó con Ghost of Tsushima que a lo mejor también fue un juego de lo jugaron lo acabaron y lo olvidaron pero todavía se sigue hablando porque hay gente que lo sigue jugando porque sí está genuinamente chido sí justo o sea aquí la cosa es de que con estos juegos que son tan riesgosos y luego en una industria con modelos como el Game Pass pues por qué le meterías tanta lana a un juego que de todas maneras la gente se va a esperar hasta que no les cueste o sea cuando tú ves tu ingreso menor lo más probable es de que las compañías que estén desarrollando para que salgan las cosas en Game Pass pues ya no empiecen a invertir fuerte o sea digan no wey pues para qué para qué le invierto tanto dinero si puedo sacar un clon de Fortnite ok para qué sacar porque por ejemplo otro juego que aquí queremos mucho Crash 4 queremos queremos no ya tengo mi lista para comprarme aprecio el esfuerzo de Javi por hacer que todos aman a Crash pero solamente yo amo Crash es cierto todos amamos a Crash yo creo que estamos en un consenso de que es un buen juego sí exacto pero yo no sé cuáles son los números de venta de Crash entonces a mí me duele pensar que digan sé que eres un estudio muy competente Toys for Bob Toys for Bob Voy for Toys Voy for Toys voy for Toys está chido es el mismo estudio mexicano como Steven Spielberg exacto el estudio región 4 justo o sea yo nada más lo veo y digan ajá o sea sí estuvo muy bueno Crash pero ¿sabes qué? te vamos a poner a que hagas nuestro Call of Duty de nuestro Fortnite Call of Duty de furros ¿cuánto va aquí este furros? ¿cuánto? porque también es un mercado ahí va a haber furrismo ahí yo creo va a ser los skins en serio quieren quieren raza ahí que el personaje principal es un lobo sí gatos perros y lobos gatos perros y lobos ahí pongan todo eso todo lo que sea furriable y ya está la mina de oro justo entonces yo creo que si va a ser el desmadre el senomenoide va a sacar su experiencia furral sí ¿con qué juego? un indie game de furros ah sí indie game de furros todavía no vamos a decir más a lo mejor termina siendo una novela visual a lo mejor este un RPG ¿qué tal? ¿un open world de furros? un open world un battle royale sí de furros de arrancarse los pelos de gafar como dice de gafar de gafar como en el fall guys pues sí mira yo en ese aspecto lo veo o sea me da miedo pero quiero ser un poco optimista ¿no? que me da miedo en el aspecto de creo que las nuevas propuestas las nuevas propuestas digo las nuevas IP o las nuevas propuestas que quieran hacerse va a estar mucho más este bajo lupa o sea va a ser híjole eso como que a la gente no le va a gustar ¿no? es como o sea está chida tu idea pero no va a generar los millones que quiero que me genere entonces por lo tanto se va a ver ¿qué franquicia está chida y que sigue vigente? ok lánzate un juego por eso siento que van a lanzar como ahorita también antes de que se vaya de que en el juego este de ¿dónde qué? de Stranger Things ¿qué está pegando? Stranger Things mételo en un pinche juego de monos chinos ah sí es cierto que salió este bueno hay un juego de Seven Deadly Sins que es para celular ajá de los siete pecados capitales y metieron un crossover con Stranger Things ¿por qué? ¿por qué? de moda no sé o sea pero Stranger Things no está de moda eso ya pasó justo o sea no sé cuándo así o qué pedo pero sobre todo porque es un anime es un móvil como móvil de un anime que el anime igual ya cayó en gracia también es que se mamó con la animación está horrible o sea yo la vi o sea es que hay cuadros que tú dices güey qué pedo con la calidad o sea o sea neta eso ni alguien ¿cómo pudieron publicar esta cosa? es que sí haz de cuenta apenas vi una escena donde va bajando este ¿cómo se llama? este escanor este agarra su watch en el aire y después va bajando y se ve como va girando y de repente en un cuadro su cara es gigante y después en otro cuadro es chiquito otra vez es como güey qué pedo con esas perspectivas se va cayendo su cara así en grande y después otra vez y su cuerpo todo tosco así la neta no sé ¿cómo permitieron eso? es que simplemente güey o sea no te esfuerces pero mínimo hazlo bien menos cuadro de animación pon tú como como el este ¿cómo se llama? el este movimiento que es como un ligero paralaxe nada más tal vez en algunas partes pero o sea no dibujo mal hecho dibujo todo no si es que y eso que a mí me gustó la 1 me gustó la temporada 1 a pesar de su dibujo medio chafa pero esta 2 sí se mamó se mamó está horrible le jugaron gacho a los fans sí la neta sí porque aparte todavía dices va acepto cuando una serie tiene animación culera pero era en la batalla más esperada de toda esa temporada o sea como que todo el mundo decía esta pelea va a ser la más vergas estos dos personajes son bien cabrones vamos a ver qué pedo Scanor contra Meliodas ajá y Mario spoiler ah bueno y se vuelve a mutear en la segunda temporada pelean están comiendo papitas no está bien está bien está bien en la 2 en la 2 no lo volví a hacer le volví a antojar mi comida uff se me antojo sí es que qué rico este yo solo veo yo ya ya casi se va a acabar la serie yo ya solo la estoy viendo por la historia porque como que dije bueno pues vamos a ver en qué acaba tras la animación se está bien sí está culerísima es el anime donde empezó la sangre siendo roja y la convirtieron en semen en leche sí sí en semen sí exacto yo ahí sí no lo voy a entrar amigos no no lo hagas no 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 es que empieza bastante chido cuando a mí me la recomendaron dije ah nomás está bien chida y ya después si ves como la calidad va bajando y ahorita sí es con ay ya no le echan sí es que está bien cabrón la calidad la neta da cáncer de verla la quiero terminar de ver para ver en qué chinga pero bueno bueno hay un personaje donde es que últimamente dilo 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 cuando un personaje está súper ilusionado güey y o todo es maravilloso y de pronto como hace al no que dice amigos en Warzone los va a revivir amigos yo voy para allá me ñe sí chido de risa de chido eso pasó creo que hace tres cuatro capítulos en los siete pecados capitales que como de no mames somos felices ya explota y empecé que mi grado me cague de risa es de esas cosas tan inesperadas de que sí es que es que es que comenzó bien o sea la neta comenzó bien la primera temporada estaba decente o sea no diría buena pero decente hay una como como ya no hay pedos porque no la recomendamos aquí sí es como un spoiler ultra microscópico pero se supone que hay un vato o sea es que tienes tienes unos unas como frases bien chingonas porque hay un personaje que es que es la vergosidad hecha personaje es el vato más cabrón de la vida sí y llega hay una escena donde hay un vato que su poder es que si le si odias a ese güey como que ya no te puedes mover o sea si sientes odio a ese cabrón el mandamiento del amor sí o sea si lo odias vales verga ya te ganó ese güey entonces supone que el güey está matando civiles y toda la mamada entonces obviamente todos lo odian por lo que hizo y nadie lo puede atacar entonces llega este güey que es bien cabrón se pone enfrente y dice güey o sea que no me odias después de todo lo que le dice a toda la raza y su frase es como de cómo puedo sentir odio a algo que es tan inferior a mí es como odiar a una cucaracha y es como de oh no mames güey se saca la reata y lo mata con la reata güey o sea es bien cabrón no y aparte porque el poder del ese güey que es del amor es regresar los poderes el counter de Meliodas también entonces cuando Escanor según le va a pegar y le regrese su ataque y Escanor se corta a sí mismo dice ¿qué te pareció eso? dice ah vaya soy muy fuerte por eso acabo de sentir un poco de dolor dice muy bien sí o sea es que alguien lo había tocado porque le regresaron su propio ataque exacto dice oh vaya veo que soy muy fuerte dice pues son buenas escenas son muy buenas escenas vete las primeras dos temporadas y ya de ahí para nunca 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 es que si lo empiezo lo voy a acabar bueno puedes aventarte el manga ahí tal vez si sería ya ve la primera temporada animada y te saltas al manga porque creo que la pelea el fin el cómo acaba sí porque en la segunda sale Escanor sí es que salen las dos es que ya no sé ah es que es la tercera temporada es tercera temporada la tercera es donde empezando la temporada sale sangre blanca ah ok ah ok es cierto esta es la tercera temporada es que como yo me la yo me la metí de corrido entonces para mí es solamente temporada 1 y ya cuando salió la otra es temporada 2 pero no entonces 1 2 y 3 es cuando ah bueno me dio las bala infierno wey ok ajá que Mario no hace spoilers pero aquí tiene permiso colectivo estoy jodiendo estoy jodiendo y este es cuando ahí justamente es cuando la temporada empieza en que mediados están en infierno y van a buscarlo y van a buscarlo y matan a un monstruo y lo sale así como súper censurado y te quedas algo no está bien con esta serie y no sé qué pero se supone que sí fue un tema como de que alguien se quejó de que estaba muy violento y muy sensual y todo ese pedo ¿no? pues es que no han visto los otros animes o qué pedo frontalmente sí fue porque estaba muy rudo y que creo que el público que estaba jalando era como muy infantil o algo así según yo no sé no sé pero hubo un tema de censura es que mira es que mira tal vez podría ser cierto de que tal vez dijeron ah pues mira ve esta caricatura hijo porque se ve que es que el dibujo el dibujo es muy amigable o sea el dibujo cuando lo ves para que aprendas de Dios se llama es que el dibujo se ve muy amigable o sea el personaje principal parece un niño entonces por eso tal vez se van por ese camino de que ah es una caricatura hay un mandamiento que siempre se me hizo súper sensual que es la chava que solo trae negro aquí ah este ¿cómo se llama? Merlín no 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 pecado ah ya ya si la esta la 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 que está mamadísima la bárbara del regil es como de la bárbara del regil eso me gusta mucho quiero ver cosplays de ella si de seguro de seguro hay a mi me gustan esos diseños que yo estoy seguro que cuando la estaban dibujando dijeron hasta donde llegarán los cosplayers vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver disfrácense de esta eso hizo Kojima ¿no? que hizo bien sensual la del pues a la esta que sí ajá a Kway la que tiene un bikini ¿no? que va a la guerra con bikini porque quería ver cosplays de ella nada más por eso la hizo así de oye ah pues con la de primera postura respiración del marrano de Super Saiyan 3 ajá esa esa es mi fab es mi fab derrite ¿qué? derrite derrite corazón de la pureza de rier de la pureza ok suena agua cara suena agua oxigenada cara oye o sea tú que me parece que te sabes frases de Escanor no te sabes la que estaba muy popular que es cuando dice yo soy el más poderoso que se echa un monólogo así bien chingón ah no mames no sé no parece que es como un himno nacional de Escanor que le dicen algo y dice tú quién eres para decirme no sé qué yo soy Escanor ah no no pero es una frase es como era como estaban peleando o algo así de que ustedes se van a no sé algo así como ustedes no sé que no se metan y dice y quién lo decidió dice y es Escanor así exacto o de que yo voy a ganar o algo así estaba diciendo un enemigo es el mando lo hago chingo porque yo soy el Escanor y no sé qué demonios es que le dice el otro vato así como de no es que con esto te mueres y eso quién lo decide y le metes exacto esa parte está chida que creo que le dice un humano no puede tener tanta fuerza tal así porque creo que uno de los mandamientos su poder es que él puede literal arrancarte tu alma o sea vales verga luego luego pero el güey es tan cabrón que su alma es el sol y le dice no mames pero eres un humano no no humano no puede hacer eso y eso quién lo decidió y huevos que si era meme como de no mames esas odios eran mías y eso quién lo decidió ah por de hecho yo lo ocupé con Javi yo no acuerdo en qué lo ocupamos creo que estamos jugando en smash algo así me saltaste y eso quiero decir ese que lo decidió algo así era un buen anime era un bueno la cagaron estúpidamente lo queremos y pues bueno cochino dinero recomendaciones recomendaciones vamos a la sección de Mario nunca vamos a hablar de Winter Soldier no si ya Mortal Kombat mira Mortal Kombat no terminé de ver podemos este hablar de eso y mezclarlo un poco con recomendaciones porque si no se va a volver otra vez de tres horas entonces yo recomiendo eso en mis recomendaciones estar eso ok pero a mí sí me interesa qué les pareció justamente Mario ya la viste yo no he acabado de verla pero no me importa no me importa la neta me faltan dos capítulos pero adelante de qué de Winter Soldier te faltan dos capítulos y la de Mortal Kombat no la acaba de ver sí te falta lo mejor sí lo mejor es que no es por mala onda es muy lenta sí exacto no es por mala onda con el falco y con el con el con el Bucky güey y con el soldado ese del invierno y con el Bucky ese la neta está un poco lenta güey la neta es muy lenta sí me ha costado como enfocarme a ver la voy a ver quiero encontrar pequeños easter eggs ahí a ver si hay algo es muy lenta hasta esos últimos dos capítulos me faltan los chingones es que es como es como si Marvel hubiera hecho una película de seis horas güey y las cuatro horas la primera hora empieza chingón güey las otras tres horas vanieron verga güey son de relleno y luego las cinco y las seis están bien chingones entonces les pasó al revés como en WandaVision que todos los primeros capítulos súper chingón en los últimos dos a la caca todo ok bueno está bien pues me faltan dos amigos me faltan dos capítulos para acabar de verla la próxima semana lo platicamos exacto sí no sé Mortal Kombat ¿Quién ya la vio? yo me quedé a la mitad iba bien a mí me divirtió pues me estaba divirtiendo yo vi la secuencia inicial y me enamoré de de Pijan y de Scorpion la verdad es que mucha gente se ha quejado de que es un gran bodrio la verdad es que es muy es muy fiel a las historias de Mortal Kombat o sea si tiene este pedo cagante de meter personajes inventados yo sigo sin entender cuál es la necesidad porque todo lo demás es todo lo que es Mortal Kombat es cierto ¿por qué chingados? ¿por qué meten Liz? o sea y ven en todos o sea justamente ahorita estamos hablando de recientemente tenían una mejor idea bueno desde el están manejando una mejor idea que pudieron desarrollar en toda la que es el pedo este de como un proto subsero y un proto Scorpio que como que van desarrollando su rivalidad pero de repente después de este prólogo escena hacen corte a presentarte a este pendejazo ajá y deciden hacer una historia con él y es como de te plantean la idea de ah va a haber un torneo mamón que se va a llamar este el torneo Mortal Kombat que no termina porque es como es como las olimpiadas de Japón están anunciadas y terminan por no pasar exacto este amigos de no han visto Mortal Kombat aquí empiezan los spoilers exacto hay spoilers si va por ese lado o sea si se valía seguro bueno seguro si exacto aquí va a haber spoilers así que cuidado y David se va a encargar de poner en youtube cuando acaban los spoilers exacto y está en la línea de tiempo y ahorita ya se soplaron uno uno chiquito pero nadie le entendió si hay peleas no hay torneo si hay peleas un pedito pero nada más tronó una vez que dices no hay pedo de esos que sabes que son como de salva que no huelen no lo ha dicho de esos que son silenciosos pero a como huelen cuando te das cuenta hay silenciosos que huelen a todo lo que se comió en la semana ya cambié el tema esta sección se llama cenopedos que clase de javidú estamos haciendo el javidú ya se volvió canon el javidú rápidamente no han visto porque yo lo he estado editando este güey pero siempre es como si amigos el otro día me eché un pedo si ese no fue mi mejor stream no en todos en todos es lo que estaba diciendo hace rato porque primero al pre-show llegué estaba javi y yo este es anécdota para los se no escuchas y era como no si javi entonces una entrevista el lunes ah no cuando fue ayer no ayer no fue el miércoles miércoles y este no si no se que bla 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 si y yo y yo hablando como pendejo güey espérame es que estoy arreglando una cosa y yo pues dime estoy arreglando no se que y me acordé justo del video de vayan a ver el video de de monster hunter donde al final mario dice y javi javi podrá terminar una idea por primera vez y es que si porque lo hace es el rey es el rey del cliffhanger es el rey del cliffhanger soy M. Night Shyamalan de ese nomenoide era algo como de no mames esta arma está bien estaba bien rico pinche enemigo es como como epic no te acuerdas no sé que yo y que tiene que ver con el arma yo si quería saber que puedo con el arma si le dice David tu arma está bien que Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat y este y eso en efectos especiales de repente hay unos que se ven rarillos está muy padre la película está muy padre pero tomaron decisiones como de que es como cuando le metes demasiado diseño a algo y es como de mira si le quitas esto y esto y esto ah no más si se ve mejor eso es Mortal Kombat o sea no me emputó la película pero si como que le pudieron haber quitado cosas a mi lo que me saca de pedo es de que a nuestro nuevo batito al que nos introdujeron a nuestra nueva Alice nuestra nueva Alice ya estamos tal vez en terreno de spoiler el vato cada vez te empiezan como a meter como algunas partes de que su poder viene porque como que tiene algo con Scorpion ajá entonces narrativamente te está diciendo ah ok cuando descubra sus poderes tal vez este es el nuevo Scorpion o algo así pero no tiene poderes Mortal Kombat y ya sí 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 porque ese es el pedo no es como de que nació como con con el sello el sello de Mortal Kombat es un pelmazo pero tiene el sello en el corazón y de repente su poder que es que le sale una pinche playera y ya no con el poder del amor la armadura la pecherita de perro es lo único que os dije y he visto Angry Video Game Nerd ambos sus reviews y él es súper fan de Mortal Kombat de la primera película y todo y él se echa un review de esta película y sí estoy muy de acuerdo con él es súper fan service o sea los fatales sí se parecen un chingo al de los juegos tienen las frases de los juegos pero qué pedo con esa persona hasta él no dice porque tuvieron que meter a ese idiota extra ese güey es como como para qué para conectar con la chaviza o qué es como güey es como para no darle favoritismo a un personaje de la franquicia a qué chingas su madre es lo mismo que Resident Evil supongo que es como de ah pues no queremos que el principal sea Lion o el principal sea Chris no queremos diversidad y queremos que todos sean felices que es una tontería porque podrías hacer lo que hacen en los juegos que le dan su protagonismo a varios dependiendo la situación y ya o sea no hay protagonismo o simplemente lo que hicieron con Guardiñas de la Galaxia güey o sea al principio nadie los topaba y todos cada uno se fue ganando su cariño y son las películas más favoritas del MCU y sobre todo porque Mortal Kombat es una pues por su naturaleza de juego de peleas con un roster muy grande no le faltan personajes güey tiene un chingo de personajes yo creo que tan fácil si yo pudiera pichear mi idea de cómo el protagonista no puedes usar a Johnny Cage güey que Johnny Cage él está fuera del mundo porque se pone que él es un actor un actor él lo usa como el vehículo para que la gente que no sabe de Mortal Kombat entienda cómo funciona este mundo que quieren meter a Johnny Cage ya te metieron como la historia básica que es de siempre que es la rivalidad entre Sub-Zero y Scorpion ese puede ser como lo más chido de la trama no tienes por qué darle favoritismo a nadie pero metes a Don Nadie de hecho creo que originalmente Johnny Cage iba a ser el principal y de hecho Johnny Cage iba a ser como el papel de este brother que no sabe nada que tiene que pero al final pues decidieron dejarlo para la secuela spoilers y a lo mejor iba a haber secuela y a lo mejor va a ser Ryan Reynolds a lo mejor estaría raro estaría raro pero estaría chido yo sí me gustaría o sea en comedia me cae bien la serie la película habrá pero nadie y ya oye pero se supone que tradicionalmente el héroe del peor Mortal Kombat es este ¿cómo se llama? el dragón ¿no? ¿el Luke Cage? no 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 Liu Kang Liu Kang es el tradicionalmente el elegido y todos los juegos sí él es este güey iba a ser el prota también yo también creí que iba a ser él yo cuando vi el trailer dije ah ese es Liu Kang ¿no? porque incluso la secuencia inicial de las muertes ya estoy cuidando spoilers no 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 si por eso es que estaba hablando como cuidando spoilers y es como pendejo exacto sí este chamaco que sale al principio es como de ay entonces el traumado el Liu Kang que va a estar buscando venganza se va a topar acá con Scorp el tema de Scorpion Sub-Zero no sé y es que no es muy difícil hacer una historia de Mortal Kombat ya tienes todo hecho ya tienes el universo hecho ¿para qué coños metes a ya ese es el pedo para la película cuando en realidad la película hizo bien lo único que tenía que hacer es que está chistoso como dice la historia ya está hecha o sea la historia no va a ser nunca una obra maestra porque es Mortal Kombat lo único que tienes que hacer güey es que los efectos se vean vergas y los efectos se ven vergas hay un canal no sé si lo han visto ustedes que es como expertos de CGI reaccionan a no creo que no bueno una vez se los voy a enseñar porque son es gente que se dedica a hacer efectos especiales y tienen como reaccionando a muy buen CGI y a muy mal a un CGI muy malo y hicieron review de Mortal Kombat y o sea te muestran todo de por qué o sea por ejemplo la escena cuando le disparan a Sub-Zero y él como que la metralla de la pistola se empieza a congelar que se ve como se mueven las balas está bien vergas o sea Sub-Zero y todos esos movimientos se ven muy muy chidos y es lo único que tienen que hacer bien la historia nada más es no me metas a un pendejo X pero a huevo como que como que dijeron como que agarraron Resident Evil y Monster Hunter y dijeron esto le gusta a la chaviza dice esto le gusta a la gente es como si en la película de Animation Studios en la que va a salir de Super Mario le tiran a Guillermo el plomero el primo de Mario y el protagonista Illumination Illumination soy soy tu primo Mario y tengo que aprender como ser un verdadero eh Fontanero 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 Plomero como psicodélico tenemos que salvar a nuestra prima ojalá no ojalá nuestra prima Daisy no Minerva Minerva la otra la otra la prima la otra prima ¿por qué? ¿por qué lo están haciendo? como con la película original cuando íbamos a conocer a Yoshi y era un velociraptor bebé pero como de Yoshi ven quiero morir si cierto si recuerdo estaba bien horrible mátalo con fuego estaba horrible ay que horror los noventas no toda ese si no lo recuerdo es que es que es que toda película Mario Bros es un pinche como bulto de hongos en el techo solo sale una cabeza rara es que neta no capturan o sea las películas de videojuegos nada más no le atinan a nada a Sonic sí güey al chile ah no no bueno no bueno ok no 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 Sonic sí estuvo bien Detective Pikachu estuvo bien pero pero por desgracia son las excepciones acabo de ver Monster Hunter la renté me arrepiento ay pero a Lalo le gustó no y a Lalo le gustan cosas muy raras güey este güey es raro de repente ves que digo ay él tiene él es este él es fino él gusta de cosas a Cachi y de repente es como de y no te gusta y no te gusta le gusta el tamal de la costeña güey que metes en microondas así no mami le gusta ese sí él dice pero él es el Zeus de la cocina pero a él le gustan güey a él le gustan él lo ha dicho oye pero ok sí está fea pero tienes que admitir conmigo que los monstruos se ven paran sí la monstruos se ven chingo pero es que eso ya estaba hecho güey porque pues los monstruos sí se ven también o sea pero menos mira real así ah bueno ok es que ese es el punto que es la cosa monster hunter los efectos están bien vergas raza los diablos güey o sea gracias a la película ahorita que me voy a enfrentar a un diablos digo uy esto va a estar bien épico ¿cuál es el pedo güey? que W.S. Anderson igual que con Resident Evil no juega los juegos y no sabe qué es lo chido de los juegos porque cuando juegas monster hunter ahora que ya me metí es como de ¿qué es lo chido? ah ver a los monstruos lo magníficos que se ven ver cómo funcionan cómo reaccionan cómo hacer qué armas llevar cómo ir equipado o sea literal es cómo vas a ir atrás del del monstruo que sí lo logra porque hay toda una secuencia donde el cazador dice ah es que cómo agarramos a diablos y él para matar un monstruo necesitas otro monstruo y es como tienen que ir a cazar otro que les dé un veneno que pueda dormir a diablos y es como ah ok esto sí es muy monster hunter el pedo güey es que también monster hunter tiene escenas como el gatito o sea a veces es muy tierno como que no es una experiencia así per se aterradora y la secuencia inicial del juego la quiere poner como si fuera alguien de que unos monstruos acapturan a unos vatos y les ponen sus huevos y es como no mames que pincho y es como esto no es monster hunter esto es alien contra depredador y insisto por qué mergas traer a alguien del mundo real al mundo de monster hunter porque esa es la trama con un grupo de soldados con Luis Miguel este con teletransporte Diego Boneta Diego Boneta no Luis Miguel Luis Miguel Bon Monster Hunter oye Luis Miguel quieres estar en la película de Monster Hunter obvio que si gracias cuando dijeron cuando dijeron de eso pues a ver en wiki pues a Luis Miguel wiki películas no sale Monster Hunter el original el verdadero Luis Miguel dale el sol que brilla sobre todo porque dijeron eso si no está Luis Miguel Diego es como el meme de cuando salió la primera temporada de Luis Miguel que sale este homero sin son y dice oye tú eres Luis Miguel y sale el de a ver yo quería yo quería el Diego Boneta el Diego Bonito eso está guapísimo pero Diego Bonita Diego Bonita pero el tip es de que todo eso de que para qué chingados llevar a esta morra este de nuestro mundo al mundo de Monster Hunter o sea no sirve nada porque lo único que sirve es ver que con nuestras armas actuales valen madre que no puedes por alguna razón con una ametralladora no puedes hacerle nada de daño a un monstruo pero con un arco y flecha sí supongo supongo este pero no son de la Mantien y luego para colmo está ¿cómo se llama el que es Hellboy John Perman el lector también sale le pusieron la peluca más culera de la vida oigan yo no les había pasado la película ¿qué pasó? ¿no la vieron? la de Monster Hunter ¿no? sí la pasé sí sí la pasaste pero esa sí no me movió pero vi Raya todavía no hablamos de eso te vi tu Raya ¿tú ya viste Raya Mario? ya viste para las populares se ofendió no 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 yo te digo que sí este y ahí la tengo todavía se los prometo pero ¿quién quiere la de el tren del tren de ah ya está ahí está sí y ya está ya está en los cines ahí la pueden ir a ver Demon Slayer sí porque mientras tanto Mario está en el cine de Mario el que está por allá por por plaza universidad para tu universidad y está bueno en el festival de cine de Torrento ¿ya la viste ese ¿eh? ya ya la vimos ya la vimos podemos hablar de ella entonces no podemos no podemos porque Javi no la bueno mira sin spoiler le doy le doy un 8.5 todavía no todavía no está si está ah está muy cabrón está bien chida tiene buenas partes la neta pero mira o sea bueno para más fácil sin spoiler es un capítulo es un capítulo muy largo es un capítulo muy largo de de Demon Slayer pero no porque sea malo o de mala calidad sino es porque son seis porque la animación es la animación de la serie es tan buena que es igual de buena que la película todos los episodios son animación de película por eso yo lo que puedo decir o sea se siente como un capítulo más un capítulo largo por la calidad la calidad mencionaban lo de la pelea de los tamborcitos que ya pasé por esa parte dije es que sí güey qué pedo con esta raza es que está muy bonita la animación es que y es que regresa a ver no sé incluso animes chidos o sea bueno animes grandes Naruto One Piece o sea luego luego ve las animaciones y dices es que se hizo otro pedo o sea ve las dos igual regresas atacando un UFO Table hubiera hecho más chido tal vez por ejemplo ahorita el único anime que creo que tiene animaciones nivel no son igual de buenas de UFO Table pero sí están a la talla es uno que se llama Jujutsu Kaisen que igual lo recomiendo mucho igual tiene ese nivel de animación entonces ya estamos recomendando ¿no? sí un poquillo ahí ya estamos sí yo digo que ya le entremos nada más para seguir con lo de Demon Slayer yo creo que si igual yo le pondría 8.5 yo digo que te lo guardes ya que lo vea yo ya le pongo y nos vamos con spoilers y todo ya me trae la próxima semana la próxima semana ¿qué? sabía que que no era Luis Miguel ¿qué era qué? hicieron Fate Zero sí claro ah ya ¿dónde más he visto ese nivel de calidad tan precioso Fate Zero y es que la mitad de esa temporada está increíblemente hecha es que yo sabía quién lo hizo pero ahora gracias a a ese contraste que hay es como ya lo topas o sea es como esta animación está chida o sea y la neta que bueno porque en sí la historia de Demon Slayer no es nada que se haya inventado nuevo o sea es una historia normalita pero la animación y cómo está hecha es lo que le da un plus bien cabrón o sea porque está está chido visualmente es una delicia pero bueno entonces pasemos a recomendaciones así que vamos a la sección de Mario ¿qué pasó? tu sección Mario tu sección a ver qué recomiendo recomendamos ya acabé Made for Love pero creo que va a haber segunda temporada está bastante buena me gustó muchísimo sí Made for Love solo son ocho capitolitos está claro que en HBO Max digo sale este esta chava de Jaime y ya Invincible que ya acabó también esa sí le tengo ganas pero como dice David el spoiler en Facebook está cañón sí pero vi una película de dice acá sacaron una película que se llama Justice Society World War II que se basa de que Flash va al pasado ¿de nuevo? pasado no pero hay plot twist con los dinosaurios algo así y entonces va y se encuentra Wonder Woman y todo está bastante buena lo triste y es que Invincible ya me arruinó todo ¿quién? Invincible ya me arruinó todo porque porque no sé es Justice Society y o sea está muy chida está bastante buena la película pero no sé después de ver Invincible yo ya estoy esperando que saquen sangre y se parten la madre y se rompan todo me malacostumbró dices ajá y pues Injustice Society o sea sí hay momentos de 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 golpes y de sangre pero no a un nivel tan extremo entonces la recomiendo está bonita es la nueva lo que serían las nuevas películas de DC Animated que vamos ok perfecto y y ya apenas está iniciando esta nueva como sería era como nueva era porque apenas flash es como de hay que apenas está conociendo a Superman es muy chido le está tirando el perro ajá también recomiendo Leon the Professional es una película Leon the Professional Leon the Professional no de nuestro Leon Kennedy ¿verdad? ya han visto que Natalie Postman sin cejas se ve súper rara pues yo creo que cualquier persona a ver quítense las cejas wey no mames órale o sea además de que a mí se me va a media frente sí a mí también sí nos vemos raros sin cejas wey muy bien así que ustedes si no menos que nos están viendo hagan esa prueba cuando tengamos nuestros primeros 5 mil suscriptores en YouTube esta madre ya no volvió a crecer adiós cejas o cómo no crece eso es pelo las cejas y no no si te las quemas si ya no vuelven a crecer Natalie Potman se quitó las cejas no es bueno The Professional véanla está muy buena si no la han visto muy buena me gustó bastante de 1994 con Gary hombre viejo Gary ¿está Gary Oldman en esa película? sí y hace un papel precioso creo que es de los mejores papeles yo tengo flashazos de cuando estaba en el 5 la pasaban ajá y le da yo dije cuando le da esa relación no sería muy bien vista ahorita sí no y es que además hay un montón de escenas incómodas sí o sea en la película nunca 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 sugieren nada fuerte pero el subtexto sí está turbio ok ya salió Star Wars Bad Batch que es una secuela spin-off de Star Wars The Clone Wars con un grupo de clones que salieron bad de ¿cuál es? no salieron yo entendí por qué Bad Batch Bad Batch es que se dice el Bad Batch es como salieron malitos un Bad Batch que salió otro salió con cara de Rambo quién sabe por qué ok cortame otro se volvió un robot pero bueno la escuela de estos brothers la cuentan en los últimos capítulos en la última temporada de Clone Wars la de 3D y esta es una secuela y está en Disney Plus está en Disney Plus ok y el primer capítulo de una hora pero bastante bastante interesante o sea la historia va luego luego de que acaba The Clone Wars que es cuando pues obviamente falta dinero ¿qué es? la orden 69 la orden 69 la orden 69 en Xenomenoides siempre va a ser la orden 69 69 invertido salen a tener relaciones entre ellos y los ya dicen ¿qué pedo? ayúdenme y todos los en español le pusieron Star Wars remesa mala ¿remesa mala? ¿neta? yo le hubiera puesto virutas bueno está bastante arremangame arremangame esa está bastante chida en el si es cierto no parece Rambo no no parece Rambo te dije en uno uno de los primeros Jedi que sale de hecho es Kale Kale se llama como Superman Star Wars Rebels es uno de los principales de Star Wars Rebels y me encantó porque digo no es principal en Bad Batch pero salió así como por esto odia a los Stormtroopers que también es lo chido de Disney como que le ha venido como a darle un poco de orden al universo de Star Wars que ya sabemos como de que si amamos a George Lucas pero no es conocido principalmente por cuidar mucho la lógica de su universo pero si amigos si ya vieron The Clone Wars y quieren seguir viendo cosas chidas le voy a dar un chance pero es que tengo que ver Clone Wars y como les dije el principio es muy muy bebé yo creo que agarra agarra un un ritmo en el capítulo 400 en el capítulo 400 ya agarra un ritmo muy chido porque ya te empiezan a contar cuando ya te empiezan a dar indirectas de que Anakin se va a hacer malo es cuando dices ah ok ya está bueno no sé dónde está porque en Clone Wars te introducen a a este a Soka sin contexto es que hay una película antes de todo esto tienes que ver una película antes donde a Ana que le dicen te vamos a es que eso es muy mal eso te vamos a dar a este Jedi para que lo entrenes y le ponen la Soka en frente como película es un problema porque yo me acuerdo que yo la fui a ver al cine y es película en el sentido más estricto de la palabra porque salió en cines porque en realidad tiene la estructura de tres episodios pegados o sea es como de oh vas a este arco hasta te ponen como un pequeño ay mientras tanto pasaba esto ya luego viene el siguiente capítulo se acaba ese arco y es como mientras tanto pasaba esto y ya te llega al final es como en serio nunca vio la película yo no sabía de la película ¿estará en Disney Plus? sí ¿no? lo acabo de ver ahí bastante bastante chido y Star Wars The Clone Wars haga un ritmo muy chido eventualmente capítulo 400 se ve que está en el capítulo 400 y se ve que está bastante bien y por último Fear the Walking Dead pero ya salió por quien yo estaba yo vi un por quien lloraba dice Mario yo yo vi un podcast de Michael Rosenblum el excluctor en Smallville para quien es muy chido Michael Rosenblum ya decía ¿dónde he escuchado ese nombre? y era actuaciones especiales Michael Rosenblum como Lex Luthor y este y tiene un podcast todos los martes en YouTube y este y trajo invitado a John John Glover John Glover John Glover Lionel Luthor Lionel Luthor y pues empezó a hablar así en el podcast y de pronto dice no pues va a salir un Fear the Walking Dead y yo ¿qué? Fear the Walking Dead es el spin-off ¿no? ¿lo va a salir como Lex Luthor? no como villano para el Lex Luthor Superman va a llegar y es el que va a salvar al mundo de los zombies exacto el Walking Dead es el mismo universo de DC exacto este y ya ya no sabía cuándo ibas a ir ese capítulo porque nada más como que espolvió tantito como que se le fue el pedo ya está grande ya está grande la excusa es que ya está grande ya se le van las cabras esos actores no tienen idea de que hay un montón de nerds del otro lado viendo cada analizando cada es que en esta oración dijo esto y tal o sea él no sabe pero me encanta porque ustedes lo vieron en Smovey John Pilgrim de Walking Dead trae como la misma postura que es como muy un señor aparte súper elegante o sea todos están hechos de mierda de que hay zombies y este güey está con su trajecito blanco y es como de iba a cambiar el mundo ok y es con de no me echó un globo hasta me dio cosita no sé qué tiene voy a pedir chinita es calvo ¿no? no no el lion el lúthor el papá del ex lúthor el podcast es de el ex lúthor de Smallville el invitado que va a salir en Walking Dead es el papá el papá ah mira ok muy bien y va a salir como zombie porque ya tiene la vida pero ese güey trae una barba bien chingona porque se parece a él por eso le está gustando mira todo esto era para admirar su propia barba todo giraba para que dijéramos Marius tienes una barba hermosa y y este broder para que te veo me pongo chinito si y entonces del culo y entonces este broder pues se ve bien o sea tengo impone ¿no? en su actuación pero cuando está en el podcast dice ay no pues la primera vez que llegué bien agresivo el primer capítulo que le hicieron ponerle una pistola a una persona así en la cara y yo así de wow yo creo eres muy tierno ¿dónde está mi villano? ¿dónde está Lionel Luthor? es un actor o sea ahí te muestra como una persona cambia totalmente porque si a la podcast recuerdo ay está en mi piscinita y súper amable y de pronto lo ves en la serie y no mames te voy a partir tu puta cara pendeja entonces la verdad es que de esa serie nada más vi la primera temporada me había gustado mucho y lo difícil después ya pues fue buscar alguno de los tantos servicios de streaming donde esté disponible y la verdad creo que pero van atrasados porque igual The Walking Dead lo quiero ver también para un poquito para digo vale vale verga pero un poquito para complacer a su chance está en Amazon no también está en Netflix ¿no? pero es que en Netflix creo que solamente hay unos cuantos capítulos es lo que a mí me desanimó a verlo y es que creo que Netflix te los pone hasta que acaba la temporada ajá y no hay pedo porque si voy atrasado entonces no tengo pedos con eso pero y además ahorita buscando a ver qué ver porque ya acabamos este varias series pendientes largas y bueno tengo ahorita mi rutina de One Piece pero ese no interferir en teoría no debería de interferir con ver otras series y dos cosas Fear the Walking Dead tiene a Alicia este Villarreal Kiss no Alicia Devnam una mujer hermosísima me encanta súper vara esa parte y y dos se pone muy buena cuando sale Morgan de The Walking Dead ah sí sí la ubico sí o sea las primeras tres cuatro temporadas están chidas pero cuando llega Morgan se transforma la serie en otro pedo y el señor del que es Donatello ¿no? es Donatello Donatello sí por el palo que tiene un palo sí fíjate Fear the Walking Dead me gustó muchísimo wow ok eso fue todo ya bye ok ¿está bien? ah sí ahora sí ahora sí traje tarea este vi bueno nada más para ver lo que para que también otra vez hablándole a Mario que si le hacemos caso yo le hago caso vi la serie animada que ahorita no me acuerdo cómo se llama de YouTube me gustó mucho me gustó muchísimo ¿verdad que está bien? la lucha sí son de esas cosas que si yo tuviera un poquito más de talento y tiempo me gustaría hacer una serie animada para YouTube algo como de ese pedo está chida ¿cuál? si todavía no la ven vean la que recomendé la otra vez se llama Geluba Voz ah exacto el infierno uva de uva y voz de jefe ¿por dónde te mando voto? o sea por por ahí va el pack chavo bueno me gustó mucho por Facebook la historia y este la animación el diseño del personaje está muy chido igual todavía no platicar más para que tengan chance si verla pues mira ¿en dónde está? igual si me la puedo ventar ¿en YouTube? es una ajá es como de este de estos youtubers que agarran su talento y lo que hacen es hacer series animadas ya la había lo que de repente digo no están a la altura pero también me gusta mucho lo que hace esta esta chica que tiene su newslock animado ¿cómo se llama Javi? ¿tú también la ves? Jaden Animation Jaden Jaden también es es chida luego los videos que nos llega a pasar Mario esta semana el hijo de Will Smith ah ese estuvo bonito el de Monster Hunter y es que sí es muy real es cazar para ponerte sus pieles y al final se pone el culo en la cabeza también sí exacto es como estoy genial no manches me veo con madre dice también este recomendación no sé si si ya vieron la de los Mitchells y las máquinas ah me encantaron la animación del trailer es la es el básicamente es como es Sony es otra película animada de Sony más o menos de excelencia que nos dejó Spider-Man Into the Spider-Verse ah ya y está en Netflix y está en Netflix sí sí es cierto está buena y este también como parte del dato curiosismo los encargados del lado creativo no está aquí no estoy seguro si es el creador de Gravity Falls o es alguien que colaboró en Gravity Falls o alguien conoce Gravity Falls si es el creador de Gravity Falls es ya desde ahí deberían considerarlo como una una garantía porque de hecho como anécdota de Gravity Falls está el hecho de que él quiso hacer las dos temporadas tres creo que son dos tres existentes de Gravity Falls porque no quería alargar la serie tipo Bob Esponja que empezara muy chingón y se estirara hasta que se disolviera y la gente ah ya poco sigue ah no ni lo ve o Los Simpsons que es el la excelencia en ese tipo de series el chavo ruco por excelencia güey y también de paso si no han visto Gravity Falls está en Disney Plus y es una serie sasa también nos la recomiendan tanto pero no si es que es muy cortita y es muy cortita toda la recomienda pero no se me antoja la neta no se me antoja es que es que mire yo cuando la veía yo estaba igual que ustedes o sea todo el mundo decía es que está bien chido Gravity Falls de hecho tenía a mi amigo que tenía el diario este y el vato no es que Bela está bien verga así que no sé es que tiene toda la estética de que es una serie de Disney XD de lo que pasaba ajá no no se ve chido pero la trama porque de hecho lo que pasaba es que este güey es muy cuate del que hacía Rick y Morty creo que tienen otra serie y hasta hay paralelos que aparentemente hay muchos easter eggs entre todas esas tres series ajá y que bueno a lo mejor podrías considerar como la trinidad a este Gravity Falls Adventure Time y Steven Universe para mi la neta la más chida de esas tres es Gravity Falls sí es que Gravity Falls tenía un encanto güey los personajes eran más chidos a mi la verdad no me terminan de encantar los personajes de Hora de Aventura ni este cuál era el otro Steven Universe no me terminan de encantar los personajes pero Gravity Falls yo me acuerdo que desde el principio hasta el final si era como ah no los paisajes los fondos tienen ahí como unos degrados cálidos muy chidos y pues bueno volviendo otra vez a lo que sí es actual porque esa serie ya tiene sus añitos la película esta de los Mitchell y las máquinas está muy cool yo creo que también se siente muy fresco todo y mucho humor la animación también está brutal y es que es como la traducción de la animación 2D al 3D sí no tanto como estaba viendo también hace unos unos días un documental de un youtuber en youtube o sea ni siquiera es famoso así como ah un que hace documentales no pero lo puse de fondo y hablaba justamente de esto de que la animación 3D salió como un recurso para hacer películas animadas familiares más rápido y entonces no se hizo como esta conversión de los principios de animación tradicional al 3D como de manera óptima y hasta apenas está llegando como a ese punto y se ha visto en Klaus se ha visto en Into the Spiderverse en esta de los Mitchell este ¿cuál otra? Demon Player podrían poner cuando empiezan a meter estos recursos 3D supongo no le he visto es que podría no es que ahí podría ser pero todavía no la de Snoopy la de la de la de Scooby-Doo cosas así ah sí no no creo que ya tengo sí porque lo que sí veía por ejemplo sobre todo en cuestión de diseño yo me acuerdo cuando vi Enredados que es básicamente Rapunzel que es una película que por diseño y todo eso siento que esa película estaba planeada originalmente para el 2D y nada más le hicieron 3D como así es que es una especie y que también se está estandarizando mucho ya todos son el cocinero el chef de Ratatouille ¿no? el narizón ese personaje ya lo ves en todas las películas no nada más de Disney ya en todas las películas 3D familiares de animación 3D familia y pues sí está muy chida esa película y la otra recomendación mi último mi más nuevo odicio videojueguil que es Monster Hunter yo no creí que me fuera a gustar tanto porque también es un juego que yo incluso puedo ponerle el paralelismo con Hyrule Warriors que es como de una mecánica haciéndola varias veces creciendo a tu personaje y cumpliendo misiones o sea el juego es el hub y de ahí te mandan a varios escenarios a cazar este monstruos a mí me abrumaba la idea de jugar a Monster Hunter porque creí que era un poco mundo abierto y no le comentaba a Javi en alguna de nuestras sesiones jugonas que incluso hay cachos de juego que se sienten como minijuegos o juegos de estos de recorcholis de recorcholis de subirte pégale al topo de pégale al topo sí de subirte el cochecito este con metralletas y matar dinosaurios cosas así y es y es este y se me se me ha hecho muy divertido también por esta profundidad de que cada arma es un modo de juego diferente yo ahorita como como digo incluso en las netas yo escogí a mi starter que es la katana y este me voy a quedar con ella hasta que me me sienta muy chido y me anime a agarrar otra arma porque no es como de que agarras otra arma y lo único que cambian son los combos pero se hacen igual no 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 de que si agarras una espada doble o la que usa Javi que es como un martillo musical los combos cambian y incluso la forma de presentarte las armas en la parte de arriba cambia y la forma como haces los combos como vas subgradeando tu arma en movimiento y demás todo eso se me ha hecho muy muy cool además de que si bien si suena como muy abrumadora es fácil de agarrarle el pedo rápido y más si ya también te metes en grupos o en mi caso que le he preguntado a Javi Javi me pregunta a mí en el stream donde se nos unió Alan le preguntamos cosas como muy relevantes que si nos abrió mucho la luz porque es como de y para que sirven estos puntos verdes que nada más me estorban no wey no mames esos puntos verdes son para que seas más mamado y se los avientes al monstruo y es como ah no mames todo tiene sentido y en el stream Alan se unió en eso si yo no sé yo no había agarrado el pedo que nos dijiste ah que chido que al ah ese ese que bueno ese es Alan si no no porque de hecho Alan llegó nivel noventa y tantos y David es nivel dos y entonces estamos peleando y nosotros no mames este wey es invencible y llega Alan y eso quien lo decidió que también es lo chido de Monster Hunter que te deja jugar muy bebés con muy mamados porque lo chido de tu personaje base es que no sube de nivel o sea te van poniendo un rango de cazador pero más que nada eso quiere decir cuánto más has jugado o cuántas misiones más has completado no significa que es lo más fuerte ajá o sea lo que te va dando poder es tu crafteo del arma o sea cómo la vas mejorando y la armadura que te pones obviamente si vas con la armadura base si vas a aguantar menos putazos pero si si te supieras mover como chido este timer bien y counterear ataques con tu pinche cuchillito del inicio te podrías chingar este a un rajalos al de al de smash pero si está muy perros y es la primera vez que juegas y ya teniendo la el expertise de este juego ya si te llega un nuevo monster hunter partes en base a lo que ya sabes del monster hunter anterior que jugaste como pokemon o sea ya llegas a un nuevo juego ya saltándote un poquito los tutoriales ya te vas directo a la acción y eres ya de las personas que dicen no no mames pinche primera semana y ya no tengo nada que hacer entonces si también este juegazo juegazo para los que gustan de la sensación esta de de cazar animales en este si de sentirte así mamadísimo poderoso cuando le empiezas a agarrar el pedo al principio te sientes bien idiota porque las armas son muy torpes o sea no es el combo tipo devil may cry de no o sea que se vea bonito tiene su grado de dificultad y ya que lo dominas dices ah no mames ahora si me salió y y y maté rico si ok si no 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 esa es la recomendación hasta ahora tengo ahí pendiente ya que ya estaremos yo creo platicando la siguiente yo no no dije nada pues mira puedes guardártelo para la siguiente semana junto con david y ambos pueden dar su punto de vista o quieres decir algo así o bien pinche feo no o quieres decir algo a grandes rasgos de que te pareció pues me recuerdo no yo creo que te sentiste como gustó en ratatouille si 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 me lloró a mi infancia yo ya me muero por ponerlo la verdad creo que fue uno de esos momentos mágicos donde dices ah mira sale picture y ese ah ese poco bonzote y todo te dieron tuvieron ganas de tener la camarita de kodak la instax esta para imprimir tus pokecosas o no sabes que existía no no tampoco si te sobrara dinero si te sobrara dinero o sea sacaron un un aditamento que se conecte con este juego ya existe ya existía una madre que que puedes imprimir fotos de creo que hasta de tu teléfono instantáneas de kodak me parece ok y lo único que hizo kodak fue como un deal con pokemon como para actualizar su aparato y que sea compatible directo con el switch y con pokemon snap o sea ya ahorita puedes imprimir incluso las de animal crossing esas cosas pero se hizo principalmente para pokemon snap yo creo que habría estado chido si hubiera tenido que ver que el labo tiene como una cámara si lo hubiera integrado habría estado la idea pero entiendo exacto él tiene la cara es como hazlo hazlo ya lo tienes hecho fírmala tío aquí voy a meter voy a meter aquí la mini verguita de nintendo que nos va a sacar nuestro simulador de programador de videojuegos ah cierto dentro de su mame de querer hacer juegos super experimentales no sé no sé si logra convencerme para comprarlo digo ya compré cartón sí pero ya veremos ya veremos si si fenomenoide le entra si no le entra pues quién sabe porque ah porque ahí estaba little bit planet que ha hecho durante eso durante tres juegos y llegó dreams entonces no veo como porque eso la neta no pues al final de cuentas es como la forma nintendo también de hacer lo mismo efectivamente no es pionero en este sentido pero sigue la línea de la experimentación como con lavo porque lavo también tiene este chance de estos son los juegos que tienes con lavo pero puedes hacer tus circuitos o tus conexiones con los cartones con las herramientas que te damos o sea también puedes programar hasta cierto punto entonces la línea sigue siendo la misma línea de lavo pero sin cartón ahora ok es que es lo bueno porque si cartón se moja se descompone ahí tengo la cosquilla de comprarme el pianito de cartón porque ya están en 500 bar sí ya están bien baratos ahora sí valen cartón ok pero 500 bar es un cartón güey no manches viene con un juego ajá dice que el cartuchito te lo están dando en 500 te están regalando el cartón ah ok dije ah no manches digo el puro cartón 500 bar no manches no manches bueno o sea ok pues no sé yo bueno si quieres javi al final yo rápido pues prácticamente las recomendaciones pues casi son las mismas o sea estaba este vi el tren infinito no me acuerdo con el tren infinito debemos leer muy bueno ya hablaremos próximamente de eso ya quedamos que vamos a ver la siguiente también como ya lo comenté estaba viendo este falcon and the wind tesor va muy lenta pero se puede decir que espero que ya en estos dos capítulos ajá si ya si la próxima si la próxima viene si porque la neta hasta ahorita me ha venido aburrida la estoy viendo por compromiso porque quiero saber qué pasa pero dicen ustedes acaban de decir que estos últimos dos capítulos están buenos entonces pues espero espero que estén buenos que más jugado no mucho he estado jugando juegos del pasado que bueno no juegos del pasado pero he jugado smash he jugado este un charted que este lo estamos jugando en stream y ya no hay mucho esta semana si no ha sido mucho de ver cosas más que esas y ya es lo que he estado haciendo así que tú Javi dime qué andas haciendo bueno pues obviamente con David acabo de descubrir la única cosa que ha hecho que no quiera tocar smash eso es sorprendente porque normalmente incluso cuando yo estaba obsesionado con con Xenoblade que por cierto Monster Hunter agarró así crónicos lo hizo cagada porque yo yo estaba obsesionado con Xenoblade me quedé como en un cliffhanger muy padre pero de pronto llegó Monster Hunter y fue como ah gracias ya no quiero ya no quiero nunca más y es que si pasa como de nos echamos otra cacería pues bueno le echamos me duermo que es lo peor es lo peor porque yo despierto me echo una cacería no va a huevo y me duermo te van palomeando Mario es que para ese tipo del del complicionismo está bien satisfactorio y luego estoy jugando ya me voy a ir y nada más sale David en sentido y nada más lo bueno David se quita los pantalones David se coja el pantalón y David oye nos echamos una antes de dormir y no está cabrón y yo o sea es un ciclo de juego insisto ya nada más para no repetir lo que dice David es un juego muy adictivo y ya llega al punto digo me voy a echar una partida smash yo ahorita estoy con Monster Hunter a tope y sabes que es lo que más me da miedo llevo una semana desde el stream con David donde éramos nivel 2 con todo lo que he jugado yo ya soy un orgulloso nivel 4 y David es un nivel 3 entonces me pregunto ¿cuánto ha jugado Alan? para que no ve noventa y tantos yo tengo la yo tengo la teoría de que los primeros niveles como van pegados un poquito a la historia te los van soltando de a poquito pero llegándonos al nivel 5 los demás ya son como por cacería quiero pensar yo creo porque ah perdón creo que son dos creo que son dos cosas una Alan tiene la experiencia de que él ha jugado muchos otros Monster Hunter en el pasado entonces también está eso y dos Alan este primero lo primero lo jugó Axel Axel llegó así se acabó todo el juego en chinga creo que no le duró ni una semana y se volvió un máster entonces de hecho Alan estaba siendo carreado por su hermano entonces gracias a eso subió también en chinga porque atraparon porque atraparon monstruos en vez de matarlos los atrapaban que también si quieren si quieren planar un crossover acá con los hermanos GG estaría chido se lo show entonces estaría bueno yo por eso creo que subió rápido porque tiene la experiencia y porque también tiene a su hermano que ya tal vez es un monstruo entonces es un monstruo esa peda estaba aprendiendo si si yo y el único pro tip es atrápenlos no los maten es muy triste eso ya me atrabé ya me atrabé es que de repente los vi a los tres congelados creo que fui yo este que en la semana me pasó que llegó Edu Edu un saludo donde quiera que estés creo que ni español hablas pero un saludo nivel 99 y llegó a la cacería este Javi tenía que editar un video y se tuvo que se quiso y yo le dije quédate tú dijiste que no hay que presionarnos que salga con amor estamos jugando ahorita rico pues quédate no 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 yo lo voy a acabar porque este el viernes sale ese video spoiler spoiler no no pasó no pasó yo le di chance porque lo dije mejor no sí pero te lo pregunté el día siguiente o sea yo vi que ay qué tal si lo para mañana y yo todavía tengo que sacar el viernes no pero pero agua pasada la cosa es que el señor este si iba con esa mentalidad que además si los capturas y no los matas te dan mejores ítems sí te dan más este se quedó conmigo como una hora todos los capturamos no se escuchó no se escuchó nada pero te entendimos sí todos todos los capturamos que se quedó con ahí haciendo casería conmigo como una hora una hora y media es que cómo me emputan güey que vas con otros vatos y estás tú bien feliz y hasta dejen chicos ya voy a poner mi trampa y los otros culeros yo no con su guadaña siempre a mí siempre me los matan una vez güey yo ya estaba a nada güey pero en estas dos bombitas tranquilizadas para dormirlo y nada más tenía yo una yo se la lancé chicos alguien le hace la otra y no los dos culeros le seguían pegando pero aguanta a ver pero a ver capturarlo capturarlo no te da más cosas pero al fin y al cabo lo tienes que destajar para poder obtener las cosas no 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 importa no importa no importa si lo matas no pero lo matas al final lo capturas y lo matas a todos les gusta la carne y nadie le gusta ver cómo la hacen pero es lo mismo güey así que no vengas con que estén hay que atraparlo nos lo están matando ambos los están matando siempre los matan no tardan en hacer un escándalo con eso es como de los monstruos de Monster Hunter nos están matando no es por nada ay que oscuro te fuiste cuando estos bullying de aquí son como seis cabrones el pobre dinosaurio ya no puede hacer nada está cogeado y es que los dinosaurios cojan va a ver hay unos y de repente se les empiezan a ver heridas y se lastiman oye el vato con las katanas y es cortarle la cola justo se le puede se le puede cortar la cola casi a todos se les cae un cacho de cola órale que es feo porque le están haciendo este pobre dinosaurio y el vato yo solo vine a vivir aquí que como dicen las enonetas se supone que la narrativa del juego es como hay un chingo de monstruos y los tenemos que exterminar porque son como plagas así se están reproduciendo cañón o no lo comemos o no si estoy en asustado celos ajá ok a mi me gustan los dinosaurios de hecho en el lore se supone que también en el mundo de monster hunter hay caza controlada porque los humanos ya casi extinguieron a todos los monstruos entonces dijeron no pérense vamos a calmarnos vamos a dejar que salgan más y ya los volvemos a matar jajajaj que horrible me late me late ok entonces chicos recuerden la moraleja cazar ballenas está bien porque se están reproduciendo se están reproduciendo y nos van a comer a todos se van a salir del agua y nos van a comer a ti y a tu familia ¿cómo? primero deja que se reproduzcan un chingo y después y las casas otra vez pero puño limpio que sea que sea como la naturaleza dice uff como como los como los canguros ¿han visto los videos donde va tu boxeo con los canguros? ah no pero ese es por defender a su perrito ¿no? no 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 mira yo solo digo este va a ser el final de mis recomendaciones vean videos de gente boxeando con canguros gente boxeando con canguros solo digo se dan lecciones de vida dice no se que crean wey pero yo se que existe un dios porque el creó un raidor de nuestro tamaño perfecto para agarrarte a putazos con el eso es diseño inteligente pero con una quinta pata para que te meta unos buenos fabulazos no 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 y de hecho eso es lo chido o sea en su bolsita guarda un pene no su cola cabrón su cola wey es que no has visto es que se le ponen pues como el de winnie pooh wey así de la neta yo creo que si se agarra pero es un rito grande wey si te agarras a madre no es que hay un video de un australiano donde él tiene su lomito y un canguro bien gandalla wey te había agarrado al perro que vas a hacer puto que vas a hacer eso me encanta wey porque solo en australia pasa eso wey el vato sin camisa ni nada y le mete un derechazo al canguro que si lo deja así no pero el canguro se quedó así de oye si me si me dio un golpe este wey como vato de primaria no cuando te peleas y llega el candellito y dice así se ve el canguro a ver no busqué este video si wey y el canguro el canguro se queda así australia yo solo digo que está chido porque puede ser tiro derecho no es más grande ni más tarde nuestro pelo y si nos puede ganar entonces yo creo que ese es una aparte porque luego hay unos canguros que lo hacen como así con sus manos y se ven sus pinches pectorales sus sombras así bien mamados de los canguros están bien mamados o sea naturalmente son mamados el canguro se queda como así de que pasó a perra me pegaste así creo que si lo puedo poner para que para que nos despidamos con ese con ese canguro y se quedó sacadísimo de pedo así como es que es un australia también seguro le metió el madrazo de su vida del barco yo voy a te arrojar hermano yo voy a te arrojar ¿qué te arrojar hermano? ¿qué estás haciendo? dejar a mi chico sin tener que calcar depende de la experiencia que tengáis y de las ganas que tengáis de desforzaros y de progresar lo podéis hacer de una manera o de otra aquí está ahí está listo a ver lo voy a intentar poner a ver dice Gabriel Iglesias que los australianos no tienen filtro Gabriel Iglesias Gabriel Iglesias es un comediante crey que era crey que era aparente de Julio Iglesias es un comediante gringo Fluffy le dicen y dice que los australianos no tienen filtro y que se está un australiano el que se está en el gordo y se está un australiano en la en la playa dice oh miren una ballena hay que regresarla al bar que culero son pesados pero mira después de vivir en el infierno de Dante llamado Australia ellos pueden hacer lo que ellos quieran tienen licencia una pitosa se los puede comer voy a hacer las arañas pero les voy a poner alas ok bueno ahí va el video para los para los que yo le diría ok carnal te rifaste te ganaste uno de estos ok ahí va el video para los para los que están ahí y no se quieren quedar sin con las dudas de que en verdad hay un hombre que pelea con con canguros aquí está lo voy a adelantar lo voy a adelantar a lo bueno lo voy a adelantar a lo bueno a ver ahí está va el señor el señor va corriendo le dice no mames suelta mi perro es que también el pedo se ve desnutrido ahí va ahí va dice que vas a hacer puto que vas a hacer que vas a hacer wey ah que que ah no mames a eso lo llamas golpe wey eso lo llamas golpe culo ya me gordé wey les digo chavos o sea alguien que pelea con un perro el perro es chiquito con un canguro tiro derecho la bronca es que sus patas están a la altura de el golpe bajo y eso no está chido eso sí imagínate con la fuerza con la que estos güey te pueden patear no mames oye si están divertidos los videos de personas peleando contra cangueras Mario acaba de encontrar su nuevo patatiempo eso yo creo que es todo así es esto fue todo Mario cerremos cerremos los canguros tal vez y solo tal vez hablemos de Winter Soldier y ojalá 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 Javi nos compre un canguro para boxear con él wey un canguro bebé para enseñarle boxeo mexicano un canguro al zoológico de Chapultepec y díganos en los comentarios cómo se llamaría el canguro cómo le pondrían al canguro de ese noveno Jack Jack no ese ya nos demanda por derechos de autor wey y dígan no a la que sea ilegal exacto sí no solamente la que sea controlada así como la que controla vamos a jugar Javi adiós